A esta hora debemos irnos a Yare, hoy el Presidente de la República inaugura una planta de lácteos en esa entidad. Adelante. Buenas tardes a toda Venezuela, al pueblo de los Valles del Tuy. Estamos aquí en el corazón de los Valles del Tuy, en Yare, con el calor característico de estos valles, bueno, que donde vive tanto pueblo venezolano, donde vive tanta gente trabajadora, estamos precisamente en la comuna agraria Ezequiel Zamora. Y hemos venido a conocer y a inaugurar oficialmente la planta de lácteos, una inversión de 54 millones de dólares a través del fondo chino. No vayan a creer que estamos así porque nos metimos a guarimberos. No, todo lo contrario. Estamos trabajando. Trabajo, trabajo y más trabajo. Aquí tengo a Tomás Camacho, joven venezolano, presidente del complejo Ezequiel Zamora. Un micrófono para Tomás, por favor. Y aquí tengo a Vianney Medina, también de los Valles del Tuy, trabajadora, compañera del equipo. Plejo, que hemos venido a inaugurar hoy, viernes económico, todo el viernes. Y los viernes vamos a retomar la idea y la práctica del comandante Hugo Chávez, precisamente. Los viernes es un día muy bueno para el balance de la semana y muy bueno para trazar las líneas de trabajo hacia el futuro. Y el viernes económico de hoy ha sido excelente. Buenos anuncios por parte del vicepresidente de Economía hoy en la mañana. Bueno, contestando un conjunto de preguntas, anunciando que el lunes que viene ya vamos a estar publicando en Gaceta Oficial las condiciones para que entre en funcionamiento inmediato el sistema CICAT-2, que es un sistema complementario para seguir fortaleciendo todo el sistema cambiario venezolano. Y seguir alimentando la economía en su proceso de crecimiento, de trabajo. Yo le dije ayer, a esta hora exactamente, están transmitiendo en CNN en inglés, a la misma hora que yo estoy aquí, la entrevista que me hizo una periodista, Manpur, muy conocida, famosa, para CNN en inglés. La están reproduciendo y nosotros la vamos a publicar, le he dicho a la ministra, Delsi Rodríguez, hoy a las ocho y media hora de Venezuela, ocho y media de la noche, por Venezolana de Televisión. La periodista, bueno, un poco recogiendo, como debe ser una periodista, todo lo que se dice de Venezuela en los Estados Unidos, me preguntaba ayer, me preguntaba, bueno, el tema de la inflación el año pasado, yo le expliqué el tema de la inflación inducida, la guerra económica, todo lo que conseguimos entre noviembre y diciembre con inspecciones en las tiendas, 2.000, 3.000 por ciento de sobreprecio inducido. Pero también le dije, miren, toda esa visión que ustedes le venden en los Estados Unidos, de un caos económico en Venezuela, aquí no existe, le dije. Venezuela ha roto récord mundial de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si quisiéramos medir por algunas variables fundamentales, tendríamos que ver el Producto Interno Bruto de Venezuela, hace 15 años eran 90.000 millones de dólares. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, es la suma de toda la actividad económica, de toda la capacidad económica de un país. Anota ahí, 90.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno Bruto, al cierre del año 2013, supera la cifra de 400.000 millones de dólares. O sea que la economía, en tiempos de revolución, apenas en una década y media, ha crecido más que, bueno, buena parte de todo el siglo XX pasado venezolano. Y además, el año pasado, a pesar de la guerra económica, bueno, de todo lo que hemos denunciado, que ahora es muy evidente con las guarimbas fascistas, del intento de minar la democracia, la revolución, derrocar el gobierno por la vía económica, a pesar de todo eso, nuestra economía creció, creció el año pasado. Garantizamos unas navidades felices para nuestro pueblo, como no querían los hoy guarimberos, ayer atacantes económicos en la economía. Por eso es que vamos a retomar todos los viernes, aunque todos los días es día de economía, ¿verdad? Ustedes vienen a trabajar todos los días. Ustedes producen en este excelente centro lácteo la leche que necesitan los valles del Tuy y un poco más allá, ¿verdad? Y tenemos que ir consolidando como centro de producción. Aquí está el ministro Iván Gil. Ya cuando estemos en el set, vamos a anunciar el conjunto de planes que he aprobado en el marco del Plan de la Patria y del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola, Sequel Zamora. Está nuestro ministro de Alimentación, compañero Félix Ramón Osorio. También los dos trabajan, bueno, como una pareja perfecta de trabajo, de lucha permanente, producción alimentaria, distribución alimentaria a través de la misión alimentación. Nos acompaña el compañero ministro Hugo Cabeza, bueno, y todo el equipo de trabajo. Así que ahora te llegó la hora a ti, Tomás Camacho, joven presidente de este complejo productivo que queda en el corazón de los valles del Tuy. El corazón de los valles del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda. Vamos, Tomás, a enseñarle a toda Venezuela esta extraordinaria, moderna y hermosa planta que no solamente crea empleo para la juventud tuyera y mirandina, sino que además tiene el objetivo de avanzar en la soberanía alimentaria, en un rubro clave, compañero, la leche. Ya de ese tema vamos a hablar, producción de leche, consumo de leche, nuevos esquemas de consumo de leche de Venezuela, todo eso hay que irlo construyendo en los años que están por venir y sobre todo en este tiempo que está pasando con nuestro trabajo. Adelante, Tomás, vamos a mostrarle este extraordinario laboratorio y toda la planta, toda nuestra patria. Como usted lo ha dicho, presidente, nosotros estamos acá en la planta Lácteos Yare, donde estamos produciendo la leche Yare, que está destinada, como usted bien lo dijo, a liberar el espacio en nuestra soberanía alimentaria para el pueblo yarense, tuyero, mirandino y venezolano. Escaladamente podemos llegar a decir que nosotros producimos lo que consumimos aquí en el país. Así debe ser, tiene que ser así. Nosotros tenemos cómo, sabemos cómo y tenemos con qué. Tenemos capacidad para hacer inversiones, tenemos alianzas en el mundo, como con China, por ejemplo, para traer la mejor tecnología del mundo, o con Argentina, con Brasil. Nosotros tenemos alianzas con las economías emergentes que están marcando la pauta del siglo XXI hacia el futuro, que no solamente son economías con capacidad productiva, financiera, sino también con capacidad tecnológica. Todo el mundo sabe que sin apropiarse del conocimiento, como decía nuestro comandante Chávez, será imposible apropiarnos de la tecnología más avanzada. Y sin tecnología avanzada es difícil plantearnos los objetivos de la Venezuela potencia. Así que todo debe ir acompasado. Las inversiones, la tecnología, la formación, la capacidad productiva, la organización, la capacidad gerencial administrativa. No podemos fallar en la capacidad gerencial administrativa. Saber dirigir con métodos socialistas, eficiente. Eficiencia socialista. Vamos a mostrarle entonces, junto aquí al ministro, yo le voy a dar la palabra a Iván Gil también, para que vayamos acompañando esta transmisión y toda nuestra patria pueda ver este hermoso logro. Sí, muy buenas tardes, presidente. Efectivamente, estamos en un complejo de producción alimentario. Estamos ahora en la planta de lácteos, pero esto fue concebido, quizá, esa visión que tuvo el comandante Chávez, siempre de ocupación del territorio. Recordemos que los valles del Tuy siempre fueron vistos como depósitos de personas. Recordemos, producto de situaciones climáticas. Bueno, aquí enviaban a las personas de Vargas, a distintos estados del país, depositados acá muchas veces en contenedores, bueno, con malas condiciones de vida. Y fue el comandante Chávez quien visionó un espacio económico, productivo y de desarrollo humano. Así es, convertir los valles del Tuy en una potencia económica, en el marco de la potencia económica de nuestro país, una potencia productiva, como empieza a ser poco a poco, potencia industrial, potencia productiva alimentaria. Así es, bueno, aquí a escasos metros está levantándose el gran complejo industrial de Hayer, 4.500 trabajadores, precisamente esta planta va a suministrar toda la leche que requieran esos trabajadores y sus familias, está a escasos metros, es parte de la visión que tuvo 2.000 hectáreas, acá que eran del latifundio, hoy están en plena producción, un complejo ganadero, un complejo lácteo, aquí estamos ahora dentro de la planta láctea, bueno, la mejor tecnología importada de China y de otras partes del mundo, gracias a la cooperación. ¿Qué se hace en este laboratorio? Aquí está la compañera Jessica Rosa, que es la jefa del laboratorio. Jessica, ¿dónde vives tú? Yo, acá en los valles del Tuy. ¿Verdad? ¿Qué edad tienes? 24 años. ¿24 años la juventud? Explícanos este laboratorio. Bueno, este laboratorio determina la calidad del producto, de la materia prima que nos entra a planta. Primero se desarrolla lo que son las primeras pruebas de plataforma, que me va a determinar la calidad, si la leche entra o es rechazada al productor. Aparte de eso, también evalúa lo que es la calidad dentro del producto que sale a la calle, y también determina lo que es la limpieza, higiene y nos cuida de las líneas y del producto también que tenemos en calle. Acá tenemos unos equipos muy tecnificados, de mucha tecnología, que nos ahorran, por supuesto, tiempo y también recursos humanos para obtener los resultados y confiabilidad entre ellos. ¿Tú te preparaste para estar en este laboratorio dónde? Sí, nosotros nos preparamos, vino la empresa china y nos trajo el curso y nos capacitó. Están plenamente capacitados para dirigir este laboratorio. Exactamente. Aquí está, pues, la Venezuela potencia, tiene que levantarse sobre la base del conocimiento. Lo que decía el comandante Chávez, estamos en primer aniversario de su partida, y todo lo que estamos haciendo hasta el 15 de marzo va a ser para reivindicar, levantar, retomar su proyecto en todos los niveles. Y una de las cosas que decía el comandante Chávez era, hay que buscar una explosión del conocimiento, una explosión del conocimiento, que es la acumulación de mujeres como tú, jóvenes como tú, que vayan preparándose a todo nivel. Bueno, la primera preparación es humana, espiritual, creer en la patria, creer en nuestro país. Después viene todo lo demás, el conocimiento técnico, científico, de la química, de la biología, bueno, los conocimientos de todas las ciencias, pueden venir y sumar a una persona que ya tenga sus valores claros, de amor a la patria, a la familia, que crea, que tenga fe en el futuro de nuestro país, para que vayamos nosotros acumulando la capacidad y venga la explosión de conocimiento. La potencia económica que va a surgir de Venezuela va a surgir de la explosión del conocimiento de esa juventud que por millones se está formando en las universidades, que no andan guarimbiando, que no andan quemando a sus vecinos, no, que no andan matando motorizados y guardias nacionales, no, esta juventud anda creando vida, creando, produciendo, y yo felicito a esa juventud y los llamo a seguir estudiando, a seguir trabajando y a seguir haciendo patria. Te felicito. Así es, presidente, nosotros tenemos acá, dentro del laboratorio, tenemos ingenieros, tenemos ingenieros agroindustriales, ingenieros agroalimentarios agresados de la misión, técnicos, y la mayoría de las personas que estamos acá somos personas agresadas de universidades públicas y de misiones. Ahí está, la Venezuela nueva ya dando resultados. Tú formas parte de la hermosa obra que fue articulando a nuestro comandante Chávez, con fe, al comandante Chávez le hicieron tanto o más de lo que me tratan de hacer a mí, golpes de Estado, campañas internacionales, le decían asesinos, nada, él iba para adelante, él sabía lo que quería, y iba para adelante y lo logró, y nos lo dejó aquí, mire, aquí lo tenemos, tú y yo lo tenemos aquí, y nosotros, mire, lo que vamos es para adelante, que guarimbéen todo lo que le dé la gana, al final terminarán como van a terminar, derrotados, aislados y repudiados por todo el país. Y nosotros, trabajando, trabajando, poquito a poco, se llega lejos, como llegó el comandante Chávez y como vamos a llegar nosotros. Ten la seguridad. Así es. Que Dios los bendiga, pues. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces. ¿Por dónde vamos ahora? Tomás Camacho. Tomás, la dirección, para mostrarle a toda nuestra Venezuela este inmenso complejo con la mayor tecnología del mundo. Adelante. Por esta vía, vamos, presidente, vamos a entrar al... Vamos a ver el área de materia prima donde se recibe la leche, y luego... Aquí, ¿de dónde reciben ustedes la materia prima? Y acá del eje de Valle del Tuy, el presidente del municipio de Cicón. Del eje de Valle del Tuy. Cuidado con las trabajadoras. Yo creo que lo conformo. Mira, Castilla, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? En Acosta. ¿Qué edad? 33 años. 23 años, joven trabajadora. Aquí reciben ustedes la leche. ¿Cómo es el mecanismo? La reina nos va a explicar. Mecanismo. Esta es una sección de la planta que hoy estamos inaugurando. Complejo Lácteo Ezequiel Zamora. Bueno, una vez que el laboratorio me ha dado la señal de que la leche está en buena condición, la gente puede ver su herida, seleccionar la leche todos los homeowners que están terminando. Se trata de hacer el al tamaño de los planteles cada vez en la la plantilla. Tenemos una tomasya de 5 inicio. Tenemos dos cualidades que ahora para que la clearidad son muy difíciles. Solamente la selección. La chapea son acumuladas. La línea 2. Es la línea de estandarización de la leche. Acá le quitamos las impurezas que puedan traer la leche. Entonces le bajamos la temperatura y la pasamos allá a los tanques de almacenamiento 3 y 4, ya la leche estandarizada. Luego le emito la señal a Proceso que ya está lista para ser pasteurizada la leche y mandada ya a Paso. Para que ustedes vean la mayor tecnología que hay, que simplifica el proceso y permite la mayor pureza del producto final, ¿verdad? Sí, completamente. Todo pasa en buenas condiciones para allá de la leche y todo automatizado. Bueno, gracias Reina. Continuamos. Que Dios te bendiga. Vamos adelante. Vamos a continuar. El proceso primero empieza por el laboratorio. Luego viene a esta estandarización que permite procesar hasta 10.000 litros aquí en estos equipos de los más modernos del mundo. Ahora vamos para dónde, Tomás. Vamos a seguir entonces recorriendo con los trabajadores. Aquí está, miren, siempre presente nuestro comandante Hugo Chávez. Aquel 4 de octubre en la Avenida Bolívar. Luego de ahí nos fuimos a recorrer Caracas. 4 de octubre. Nadie podía pensar lo que íbamos a vivir en los días y meses posteriores. Aquí estamos entrando a la área de desinfección llamada CEIPE. CEIPE, área de desinfección, está Nairobi, Escorcia. ¿De dónde viene ese apellido, Nairobi? De una ciudad, me imagino. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿tú vives dónde? En Santa Rita, municipio de Paz Castillo, Santa Lucía. Perfecto. ¿Y tú cómo te llamas? Naudimar y Nairobi. ¿Qué hacemos aquí, Nairobi? Bueno, aquí hacemos la desinfección antes y después de cada producción. Primero se limpia con ácido y alcalino, esa le va a quitar las factículas que tiene en las tuberías. Luego se desinfecta con agua caliente. Tenemos un tanque de agua, un tanque de reciclaje, ácido y alcalino con agua y el de soda cáustica con agua. Y aquí tenemos la soda cáustica pura y el alcalino puro. O sea, que el proceso que ustedes cumplen aquí, ¿qué objetivo tiene en esta parte? El objetivo que tiene es limpiar todas las bacterias, quitar todas las bacterias de las tuberías y de los tanques. Quitar la desinfección completa. Perfecto. Para poder hacer la producción de leche y que con eso... ¿Dónde se entrenaron ustedes para trabajar aquí? Aquí. ¿Aquí mismo? Sí. ¿En cuánto tiempo? Cuatro meses. Cuatro meses de preparación. Bueno, mucha disciplina, mucho trabajo, mucha organización. Ustedes son la nueva clase obrera del país. Sí. Para producir una patria totalmente distinta, nueva, nueva verdaderamente. A ustedes les toca trabajar y ver nacer la patria nueva. Sí, así mismo. Para que en 20, 30, 40 años entregársela a quienes vienen de atrás. Ajá. Nuestros hijos y nietos. Sí. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Amén. Cuídense mucho. Igual. Sigamos con Tomás y con Vianney. Ahora, ¿para dónde vamos, Tomás? Vamos a la sala de proceso donde se pastoriza y se homogeniza la leche, presidente. Aquí es donde se hace el proceso de pasteurización. Correcto. Llamado así y homogenización. Aquí están las trabajadoras también, puras mujeres prácticamente. Mujeres y jóvenes. Carmen Sojo. ¿Y tú? Diana Rondón. Sojo y Rondón. Dos apellidos muy venezolanos. ¿Y tú te llamas? Sojo. Sojo también. Sojo y Sojo, ¿son hermanas? No. ¿No? Somos primas. ¿Cómo hacen aquí? Mira, aquí dice... San, Yuan, Hentai, Maquinaria Láctea, Beijing, China. Maquinaria y Tecnología China. China. Bueno, aquí se hace la pasteurización y la homogenización de la leche. Este es un proceso. Primero pasa por la tanquilla de nivel, luego pasa por el pasteurizador, después del pasteurizador al desgasificador. Del desgasificador pasa a la homogenizadora. Luego el pasteurizador, que sale con una temperatura de 4 grados centígrados, me pasa a llenado y envasado. Ese es todo el ciclo que se hace, el recorrido que se hace aquí de la leche. Hay que mantener, bueno, todos estos equipos, ustedes saben, correctamente atendidos. Toda la atención preventiva, ¿no? Y, bueno, la limpieza y las mejores condiciones de trabajo que tienen que tener los trabajadores. Las mejores condiciones de trabajo para que ustedes además puedan rendir y puedan desarrollarse plenamente como trabajadoras, como madres, como miembros de una familia que va más allá de la propia fábrica. Tetrapac. Esta es una homogenizadora, que anda y se homogeniza la leche. Entonces se encarga de homogenizar la leche. Ustedes también tuvieron un tiempo de entrenamiento aquí en la fábrica. Sí, igual, cuatro meses de entrenamiento con los chinos. Fueron los que nos enseñaron, nos dieron prácticamente toda la inscripción. Algo. Bueno, muchas gracias a toda esta juventud hermosa, pues, que con su sonrisa lo que dice es que tiene fe en ellos y en su patria. Te felicito. Y paz y amor. Paz, así es. Aquí está, mira, ellos usan máscaras para trabajar. No usan máscaras para quemarle la casa a nadie, ¿verdad? No, claro que no. Sino para trabajar. Bueno, sigan así. Los felicito. Gracias. Dios las bendiga. Adelante. Sigan en el trabajo. Ahora continuamos en el cuarto de llenadora, se llama. Sí, señor presidente. Aquí van llenando y luego de todo lo que hemos visto desde el laboratorio, llegamos a donde hay que llegar, ¿verdad? Al resultado del trabajo. Dagny Yalles. Bienvenido, presidente. Gracias. Este es el área de llenado y envasado. Aquí recibimos el producto ya finalizado de proceso. Ya estaba pasteurizado y homogenizado. Ya colocamos los envases. Este, previamente, la máquina sella el fondo de la caja. Este, hace la cuestión de la casita. Nosotros le llamamos la casita. Es llenado, colocado la fecha de vencimiento. Y luego allí, bueno, sale como ve por aquí, para finalmente ser embalado allá en Cava. Así es, aquí tenemos el producto final del proceso industrial de una industria socialista. Socialista. Que tiene su sustento en las trabajadoras y trabajadores, aunque hemos visto puras trabajadoras nada más, puras mujeres. Y por eso creo que es que funciona tan bien esta industria. Aquí está el producto final. Nosotros vemos esto y tenemos que decir misión cumplida, comandante Chávez. Sí, cumplida, sí. Misión cumplida y a seguir cumpliendo la misión, que es trabajar, producir, entregarle con nuestro trabajo a nuestra patria la paz que necesita, la prosperidad que necesita. Y nosotros, bueno, no detener jamás, ni nunca, hagan lo que hagan, los guarimberos, los violentos, no detener jamás el ritmo de nuestro trabajo. Así que los felicito. Me llevo esto, pues. Me lo tienen que cobrar. Sí. Sí, 7 con 50, por favor. Tremendo, gracias. Hasta luego. Aquí está llegando el vicepresidente de Economía, Rafael Ramírez Carreño. Puras mujeres, pues, trabajan aquí. Seguimos entonces recorriendo e inaugurando en este recorrido, este complejo. Precisamente Rafael viene llegando de China. Ya vamos a hablar de eso. Tomás, tomad el control. Tomás. Aquí, señor presidente, nos estamos dirigiendo a la sala donde se colocan los envases en las cestas plásticas. Cabe destacar que estas cestas plásticas son producidas en el complejo plástico de aquí de Yare. Entonces hay un encadenamiento ahí con nuestras propias empresas productivas y que nuestros envases los produce envases internacionales que es también nuestra del Estado. Y por fin vimos unos hombres aquí. Ah, el primero que aparece, José Meneses. Bienvenido. Y por aquí, Don Flaco. Está concentrado en su trabajo. José Meneses. Bienvenido, presidente. Coméntame tu trabajo y este resultado final, pues, extraordinario. Aquí es donde recibimos el producto terminado, que como ven es nuestra leche, ¿ves? Colocamos en la cesta 20 unidades. Luego la llevamos a la paleta para ser refrigerada en el área de la cava a 4 grados centígrados. Bienvenido, correcto. Ya casi culminando el proceso antes de tener el proceso final ya para almacenarlo y llevarlo, distribuirlo, pues, a donde tiene que llevarse. Bueno, leche Yare. Va a ser muy requerida. Déjame ayudarte. ¿Cómo te llamas tú? Martín. Martín. Jesús. Jesús está concentrado. ¿Qué edad tienes tú, Jesús? Jesús. ¿28? Muchachitos, pues, de 28. Que Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos, pues. Y sigan así. Hay que levantar esta empresa sobre la base de la disciplina, del trabajo permanente, de la buena organización. Y eso depende de la clase obrera. Depende de ustedes, los trabajadores, de las trabajadoras. De más nadie. Así que, bueno, depositamos toda la confianza en ustedes. Para que sigan fortaleciendo este proyecto, que fue un sueño del comandante Hugo Chávez. Lo tengo aquí desorganizado. Muchas gracias. Pa'lante, muchachos. Bueno, ahora le voy a dar el pase a Boris Castellano, que está en el set con todo el público que ha sido invitado para la inauguración de este complejo. Lácteo Ezequiel Zamora, que es uno de los sueños que tuvo nuestro comandante Chávez. Complejos como este estamos construyendo en todo el país. Y en los próximos días, en las próximas semanas, iremos a inaugurar uno tras otro en homenaje a quien soñó la patria potencia, Hugo Chávez Fría. Adelante, Boris. Así es, presidente. Gracias por el contacto. Y bueno, nos encontramos también acá en compañía de las centenares de personas que han venido a la inauguración de este complejo productivo. Muy importante, no solamente porque genera fuentes de trabajo, sino también porque combate una de las líneas de la oposición, precisamente para atacar al gobierno venezolano, como es el tema de la guerra económica y el desabastecimiento. Precisamente vamos a conversar, mientras apreciamos las imágenes panorámicas de este complejo agroindustrial, con el gerente de operaciones de esta planta, el señor Arenas, para que nos ilustre un poco del impacto social de esto. Y sobre todo, ahorita, por televisión. Sí, primero que nada, quería felicitar a todos los trabajadores de la planta, lo han hecho excelente delante del país, nos sentimos bastante orgullosos. Y sobre el impacto social que tiene esta obra, primero que nada, queremos decir que los valles del Tui pronto va a ser territorio liberado en torno al problema del abastecimiento de la leche líquida, que es un rubro que en el corto y en el mediano plazo la revolución volverá a colocar en la mesa de todos los venezolanos. Otro de los temas resaltantes es el tema de la generación de empleo. Tenemos entendido que todas las personas que están laborando acá y las personas que van a laborar en la medida que esta planta vaya expandiendo sus operaciones, precisamente vienen de acá, de San Francisco. Si vienen de San Francisco y de algunos lugares de los valles del Tui, son 31 empleos directos o son unos 120 empleos indirectos. Además, tenemos también la cadena de encarnamiento productivo, que aspiramos también va a generar un impacto en lo que es la generación de recursos para la venta, para la recolección, para la distribución, etcétera, etcétera. Un punto que es importante destacar para las personas que nos sintonizan a esta hora es la cooperación internacional de Venezuela. Ya que si el presidente Hugo Chávez no hubiese ido a China, si el presidente Nicolás Maduro no hubiese ido a China, hubiese creado toda esta serie de acuerdos internacionales, esto ahorita no sería una realidad. Y por supuesto, todos los beneficios que esto va concatenando para el beneficio social del Estado Miranda, no se hubiesen dado de la forma que se están dando. Y por supuesto, la transferencia tecnológica, porque los equipos tecnológicos, los equipos industriales que están siendo utilizados acá son de última tecnología. Háblenos un poco de las características de lo que se está haciendo acá. Precisamente una de las gran diferencias entre la antigua importación de tecnología y la cooperación actual con la nueva geopolítica marcada por la revolución, es que la transferencia tecnológica es algo real y efectivo en este caso. No solamente hemos recibido los aparatos y la tecnología, sino que también hemos recibido el entrenamiento y también estamos en estos momentos asegurando que nuestros propios trabajadores van a garantizar el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de las operaciones. Y bien, en este momento ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el set principal a cargo de un recibimiento musical de acá de San Francisco de Llárez, desde donde nos encontramos transmitiendo. Vamos a disfrutar entonces de este bonito momento de la cultura de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias camarada. ¡Gracias! 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 Es nuestra guía, además es ley de la república, compatriotas. Leí de la república y todo lo que hacemos en el campo internacional igualito, pues! igualito. Nosotros en el campo internacional, ustedes saben, nosotros no nos metemos con nadie. Solo hacemos es defendernos. Y bueno, en el campo internacional, desarrollar los grandes proyectos de unión latinoamericana. Celat, hace un mes, más o menos un día como hoy, estábamos en la Celat, tremenda cumbre buena parte de la ofensiva de estos sectores de derecha contra Venezuela es la venganza de los factores del poder allá en Washington contra la Venezuela bolivariana porque en la Celat se aprobaron todas las propuestas que llevamos para descolonizar Puerto Rico, para descolonizar América se aprobó declarar América Latina y el Caribe territorio de paz y nosotros dijimos, yo venía con el IES, íbamos al aeropuerto y dijimos ahora hay que ver por dónde vienen los del norte a vengarse y la agarraron fue con nosotros, menos mal, porque nosotros tenemos con qué aguantar nosotros tenemos mucha fortaleza moral, política, popular, histórica constitucional, programática y a nivel internacional no nos metemos con nadie, ustedes ven yo lamento mucho, de verdad lo lamento la decisión que tuve que tomar, obligado por la circunstancia con el gobierno actual de Panamá que ya se va va de salida el gobierno de Panamá es muy lamentable, ustedes saben ustedes saben que yo recibí al presidente de Panamá hace unos meses atrás y el presidente de Panamá se trajo un conjunto de empresarios para ver una deuda que Cadivi, entonces Cadivi tenía con algunas empresas en Panamá por productos que se habían importado y bueno yo creí en la buena fe y la buena palabra del presidente panameño y llegamos a unos acuerdos, después mandamos a varios ministros para allá mandamos al presidente de Cadivi entonces, el chino Cam y bueno después ellos cuando vinieron para acá me trajeron una denuncia primera vez que voy a comentar esto en la vida me dijeron los empresarios allá en la zona libre de Colón en Panamá nos dijeron que el presidente panameño le estaba cobrando 20% por cada factura que se cancelara desde Cadivi para financiar su campaña electoral interna allá en Panamá yo dije, paren todos los pagos inmediatamente y nuestra relación es directa con los empresarios y no a través del gobierno fue lo primero que hice eso no se supo eso no se supo públicamente yo lo hice calladito eso lo sabe el vicepresidente de Economía compañero Rafael Ramírez lo sabe muy bien el presidente del Banco Central Nelson Merente lo sabe el canciller dijimos que vagabundería es esto Dios mío ah, utilizar el poder político para enriquecerse a costa del trabajo de los demás y de un país como Venezuela de paso pero después entonces vino como una especie de amenaza bueno, está bien paren eso que nosotros sabemos como responder dijo un vocero a través de un intermediario del presidente de Panamá y bueno ahí está pues de repente nos enteramos que el canciller panameño estaba hablando a nombre de Venezuela mira, usted no sabe la indignación que uno siente cuando constata eso nos llamó un gobierno nos llamó otro nos llamó otro otro, otro, otro cuando vemos más de 15 gobiernos y más del continente llamándonos es verdad que ustedes a través del gobierno panameño están de acuerdo con tal propuesta para que la OEA intervenga en Venezuela nosotros no, me preguntaron a mí yo le dije a cada uno le dije esto es un abuso y calladito pues aguantando calladito hasta que ya se acabó el abuso pues nadie puede venir a hablar en nombre de nuestra patria para pedir la intervención de nuestro propio país por fuerzas extranjeras no, nadie nadie, nadie, nadie por eso tomé la decisión que tomé tomé la decisión de suspender todas las relaciones políticas diplomáticas económicas comerciales y le di la orden a Sencoe y al vicepresidente de economía suspendan todas las transacciones en divisas con Panamá inmediatamente tarjetas y todo fue lo que hay que suspender porque a Venezuela se tiene que respetar y si no la hacemos respetar nosotros los venezolanos quien la va a hacer respetar por eso que es insolente también la respuesta de un comunicado oficial de la llamada MUT solidarizándose con el gobierno de Panamá y Venezuela donde queda para la MUT yo hago esa reflexión donde queda Venezuela para los líderes políticos de la derecha en último lugar siempre ¿verdad? por eso hay que estar pendiente de todo afortunadamente ayer en la OEA tuvimos una gran victoria con el apoyo de todos los gobiernos de América Latina y del Caribe muchas gracias a todos los gobiernos a los pueblos que apoyaron a Venezuela y el gobierno de Panamá se quedó solito solo solito y derrotado derrotadito también solo solito y derrotadito ah perdió el chivo y el mecate como se dice aquí en Venezuela yo no sé si se dice en otros lugares así pero perdió el chivo y el mecate y quedaron desnudos frente al pueblo de Panamá pueblo hermoso que nosotros amamos profundamente el pueblo panameño y nuestro pueblo somos casi igualitos la forma de hablar de ser de bailar de cantar de sentir además el pueblo panameño es el pueblo de otro general bolivariano que brilló en el siglo XX el general Omar Torrijos que recuperó el canal de Panamá para el pueblo de Panamá y para América Latina y el Caribe descolonizó Panamá gracias Omar Torrijos Panamá es un país que maneja su canal quizás los más jóvenes no sepan que es esto pero es que ese lugar del canal de Panamá los Estados Unidos se lo agarró y lo convirtió en una base militar económica y el canal de Panamá era de los Estados Unidos no era de Panamá los panameños no podían pasar por el canal sino con un permiso especial porque era territorio estadounidense para que ustedes vean Panamá el centro del sueño de unión latinoamericana que tuvo nuestro libertador Bolívar en 1903 lo convirtieron en colonia estadounidense y vino el general Torrijos bolivariano se declaraba bolivariano era bolivariano el general Omar Torrijos vino bueno adelantó un conjunto de luchas con el apoyo mayoritario del pueblo panameño y estaba dispuesto hasta las peores opciones ahí está la historia él estaba dispuesto hasta lo último para defender y conquistar ese territorio que era su territorio del pueblo panameño donde fueron masacrados estudiantes trabajadores durante décadas y en 1979 por la vía diplomática con el apoyo de toda América Latina y el Caribe Omar Torrijos recuperó el canal de Panamá con la firma de los acuerdos Torrijos-Cárreter y hoy por hoy el canal de Panamá es del pueblo panameño gracias a Omar Torrijos general bolivariano que representa la verdadera estirpe bolivariana del verdadero pueblo panameño un saludo amoroso al pueblo de Panamá estos comentarios siempre son necesarios porque nuestra batalla es una batalla por la nueva independencia y aquí está todo marcado pues por nuestro comandante Hugo Chávez Frías y aquí estamos en el Tuy 38 grados a la sombra ¿verdad? ah sabroso dicen por ahí amén 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 inaugurando este tremendo complejo pero también a esta hora estamos inaugurando un complejo chocolatero en el corazón de Barlovento y allá está nuestro protector del Estado Miranda compañero compañero Elías Jagua Milano allá está en la chocolatera Cimarrón Higuerote Carenero en la avenida Bicentenario al lado del comando de la Guardia Nacional aprovecho para enviarle mi palabra de condolencia decidí como un gesto pues a nombre de todos los venezolanos de bien y las venezolanas ascender post-mortem a los dos sargentos que han sido asesinados de la Guardia Nacional por parte de estas guarimbas de la derecha extremista ascenderlos y le he dado la condecoración libertadores de Venezuela también para que sus hijos cuando crezcan sepan que sus padres estos dos sargentos murieron defendiendo la paz en las calles el derecho al orden a la paz a la vida de los venezolanos como el día de ayer saben ustedes ¿verdad? en los cortijos ahí en los ruizos en los ruizos fueron atacados primero un grupo de de motorizados salieron a trabajar pues y salieron a limpiar la avenida Francisco de Miranda y cuando se encontraban limpiando la avenida Francisco de Miranda fueron atacados con piedras botellas bombas molotov y en ese momento bueno los motorizados reaccionaron y cuando se mantenían limpiando la avenida recibieron uno de ellos un balazo un muchacho 24 años 24 años apenas motorizado mototaxi porque toda esa zona de los cortijos los ruizos hay varias líneas de mototaxi que bueno es una nueva ocupación profesión que ha surgido pues ¿cuántos mototaxistas tenemos en el país? miles ahora tiene derecho al trabajo y a la vida un muchacho tiene su motico trabaja durante el día y lleva el sustento a su casa y le presta un servicio a la gente que de pronto necesita trasladarse entre las colas y el tráfico rápidamente a su lugar de trabajo o quien sabe al cine a verse con con la novia o con el novio ¿verdad? ah bueno fue asesinado el motorizado un segundo motorizado un segundo motorizado fue herido herido afortunadamente aquí está miren las noticias que llegan para que ustedes vean nosotros estamos trabajando compatriotas trabajando inaugurando todos los días una fábrica otra fábrica liceos escuela bueno defendiendo el trabajo el empleo y el salario de los trabajadores pero ahí están estos guarimberos es donde uno dice ¿dónde están metidos los jefes políticos de la oposición? ¿dónde están? o es que escondieron su cabeza como unas avestruces ¿ah? ¿dónde está Guillermo Aveledo? ¿dónde está Caprín Lerradoski? ¿dónde está Ramos Alup? ¿cuándo van a sacar la cara para llamar a que cese la violencia? ¿o van a seguir jugando a las dos aguas? ¿ah? estoy hablando del asesinato del motorizado ayer que dejó hijos esposas ya yo me he ocupado personalmente de las hijas de los hijos de la esposa para protegerlos de aquí hasta siempre para que esos muchachos estudien se formen de verdad y estén orgullosos de su padre que era un muchacho trabajador están buscando provocar al pueblo para llevarlo a un nivel de desesperación al pueblo por eso yo llamo al pueblo a la máxima conciencia de paz y a que no nos saquen del centro del trabajo del estudio trabajo estudio trabajo estudio permanente a no permitir que ninguna comunidad donde ustedes vivan se las embochinchen con barricadas con guarimbas no lo permitan no lo permitan en paz siempre en paz nosotros sabemos hacerlo candelita que se prenda candelita que apagamos en paz apoyando a nuestra fuerza armada nuestra guardia nacional fíjense ustedes otro motorizado acaba de fallecer ahorita me lo están pasando me perdonan que hayamos venido a una cosa tan bonita como es inaugurar esta fábrica este complejo lácteo y bueno estemos enfrentando estas situaciones el ministro Jaime Neltruddy acaba de informar el fallecimiento del ciudadano Johanna Alfonso Pineda Morales 28 años también mototaxista quien sufrió heridas severas tras resbalar y caer con su moto en la autopista Francisco Fajardo luego que regaron grupos guarimberos aceite quemado en toda la vía de la autopista y huyeron quien responde por estos trabajadores quien responde por estos trabajadores y estos hombres humildes que salen a ganar el sustento yo digo donde están los dirigentes políticos de la oposición yo los convoqué a la conferencia de paz es el único sector del país que no ha asistido a la conferencia de paz ni prestan ni lavan la batea ni van al diálogo se niegan al diálogo pero también ellos dicen que no son responsables de la guarimba entonces quien es responsable de la guarimba quienes son los jefes de la guarimba Ramón Guillermo Abeledo no eres tú Caprile Radofsky no eres tú el jefe de la guarimba o no te vas a deslindar estás con la paz o estás con la violencia ahí están se definan pues mientras tanto nosotros con el dolor que tenemos y la indignación que nos provoca la muerte de estos inocentes debemos seguir miren el rumbo del trabajo de la paz para garantizarle a nuestros hijos hijas nietos y nietas que van a tener patria no podrán los guarimberos con la patria de Bolívar no podrán los violentos podrán más la patria entera que todos estos grupos de la extrema derecha fíjense ustedes yo estaba relatando un evento ayer en los Ruiz inmediatamente se activó la guardia nacional se activaron y llegaron al lugar de los sucesos constataron que habían sido heridos dos mototaxistas uno de ellos de gravedad bueno que después falleció en el Pérez de León y mientras estaban allí ordenando reordenando poniendo el orden porque habían llegado centenares casi mil mototaxistas de toda la zona del este de Caracas se fueron al sitio ustedes saben los solidarios que son ellos con su trabajo y llegaron y estaban indignados había una situación difícil pues porque no solo estaban indignados sino que le estaban tirando botellas ahí están las fotos están identificados todos todos y cada uno de los que agredieron a la comunidad y a los mototaxistas ayer hay 12 detenidos ya de estos agresores a los mototaxistas están en manos de la fiscalía y seguiremos averiguando y serán castigados severamente con la justicia venezolana no puede haber impunidad 12 o 13 12 ahí están identificados con videos fotografías testimonios de los vecinos testimonios de la comunidad testimonios de los mototaxistas de los transeúntes que estaban por allá uno por uno ya está identificado quienes mandaron a esos muchachos quienes enloquecieron a esos muchachos y quienes los pusieron en el camino de la violencia Venezuela entera debe preguntarse quienes envenenaron con el odio con la intolerancia y con la locura a este grupo quienes le pagan quienes le pagan cuánto le pagan y para qué y les dijeron no vamos para la calle esto es cuestión de 24 horas salimos a la calle quemamos este país y Maduro cae simplemente eso se llama aventurerismo irresponsabilidad el odio los ciega y los desespera y mientras más derrotado como yo le estaba diciendo a los jefes militares que están aquí aquí se encuentra el jefe de la región de defensa integral del centro del país mayor general izquierdo torres igual se encuentra el compañero general de brigada Juan Teixeira comandante de la 39 brigada de defensa aérea Aditui bienvenido bienvenido el contralmirante William Cerante Pinto director de la academia de oficiales de tropa aquí en el fuerte Huaycaipuro bienvenido jefes militares de la patria cuando se encontraban entonces allí ordenando yo había hablado con el comandante general de la guardia dos o tres veces y con el general Alquevedo ellos estaban en el sitio porque nuestros jefes militares no son jefes de oficina son jefes de calle se van al sitio de los eventos allí a dirigir como jefes y líderes militares con moral líderes morales verdaderamente eso es lo que tenemos hoy en una fuerza armada nacional bolivariana nueva renovada y ya habíamos hablado varias veces yo entré a la entrevista que hoy publicó CNN ya la sacaron a las ocho y media de la noche pónganse pilas para que la vean por Venezolana de Televisión y cuando terminó la entrevista recibí una noticia realmente bueno todas estas noticias son estremecedoras que acababan de asesinar de un balazo de la misma forma a un sargento de la guardia que lo que estaba haciendo era levantar los escombros liberando la vía para que la comunidad pueda tener su vida normal estaba restableciendo el orden y recibió un tiro por la espalda el sargento López León también un joven 28 años y luego ellos por Twitter empezaron a inventar una versión el primero el primero que lanzó la falsa versión falsa versión yo diría criminal versión fue un periodista del diario El Universal David Ramírez estamos constatando si es verdad que él es dueño de ese Twitter donde se lanzó una versión criminal criminal se dijo fíjense lo que se dijo que había una protesta de unos motorizados de los colectivos porque ahora han querido demonizar a los colectivos igual que a los círculos bolivarianos hace 11 años que había una protesta que la guardia nacional llegó y fue la guardia nacional supuestamente quien mató al mototaxista y luego uno de los mototaxistas se volteó y mató al guardia hay que tener una mente bien perversa y sucia para lanzar esta versión cuando está comprobado con testigos con videos con fotografías con testimonios grabados con testimonios vivos que tanto el mototaxista como el sargento de la guardia fueron asesinados de uno de los edificios ya la policía científica ha hecho bueno ha levantado todas las evidencias y ha determinado de donde se disparó ya tenemos la bala asesina identificada y como hicimos con el caso del muchacho mototaxista también Elvis Durán que murió producto de una guaya de esta asesina de los fascistas yo lo dije y como lo hicimos con el trabajador que en Barquisimeto estaba levantando una guarimba y lo mataron desde un edificio un francotirador como lo dije lo cumplimos en este caso vamos a cumplir yo dije vamos a atrapar a los asesinos de este motorizado Elvis Durán y los atrapamos están convictos confesos y tras la reja ya igualmente los asesinos de Alexis Martínez ayer los conseguimos conseguimos el arma incriminada un joven Héctor Doménico me acuerdo el nombre todavía Héctor Doménico 28 años confesó que él fue que disparó que asesinó a este trabajador y yo digo bueno este joven empezando su vida ya va a ser sometido a un proceso una cárcel no sé cuánto 20 25 30 años producto de qué de que lo envenenaron con el odio con la desesperación del fascismo yo lo digo y me perdonan si alguien no está de acuerdo con lo que voy a decir pero este muchacho es victimario es un asesino pero es víctima también de otros de otros que están envenenando a un grupo pequeño de la juventud y lo están lanzando a matar a sus propios compatriotas esa es la verdad verdadera que tenemos nosotros que difundir en todas las partes donde estemos en escuelas liceos universidades campos de trabajo fábricas unidades militares cuarteles academia llevemos la verdad de lo que ha sido la agresión contra nuestra patria en este año 2014 y lo digo aquí los asesinos de este joven mototaxista de ayer y de este sargento tengan la seguridad que los vamos a identificar los vamos a capturar y van a ser castigados lo más severamente que se pueda de acuerdo a la ley habrá justicia en Venezuela para que haya paz paz es lo que va a haber en Venezuela así va a ser esa es nuestra batalla estamos enfrentando la venganza imperial por los avances de nuestra nueva independencia bueno enfrentémosla con esto mire con el gigante hace un año recuerdan hace un año lo estábamos velando y homenajeando allá en la academia militar de Venezuela hoy le están rindiendo una misa honores fíjense ustedes un año después a este sargento ahí en el mismo lugar donde nuestro comandante Chávez recibió el homenaje de todo un país y así como llegan noticias dolorosas está llegando una buena noticia aquí y quiero compartirla con ustedes a esta misma hora fíjense ustedes el contraste la Venezuela que trabaja la Venezuela de paz y la Venezuela que sabotea la Venezuela de la violencia de la antipatria ahí está una Venezuela mayoritaria sin lugar a dudas que no estamos escondiendo nuestra cabeza como el avestruz que damos la cara por lo bueno y por lo malo aquí nadie va a decir que esta revolución es perfecta pero cuando cometemos un error somos los primeros en salir a criticar lo que hay que criticar pero lo que sí les puedo decir es que esta revolución dignificó esta patria y la convirtió de verdad en una patria en patria no simplemente un territorio patria patria es lo que tenemos y aquí está la cara de la Venezuela buena de la Venezuela que avanza ahorita mismo a esta hora que estamos aquí la compatriota karateka Jaycee Piña en la categoría de 68 kilogramos acaba de obtener la medalla de oro en los juegos panamericanos que se están desarrollando en Chile 26 años de edad felicitaciones Jaycee Piña y a toda la delegación de Venezuela en los suramericanos esta es la patria del futuro que viva la juventud que viva la juventud de oro exactamente bueno vamos a darle el pase al compañero Elías Jagua Milano para que nos de también la buena noticia de la inauguración bueno de una chocolatera en el corazón del chocolate venezolano Barlovento adelante Elías Jagua protector de Miranda canciller de la patria gracias presidente aquí estamos en Barlovento tierra de paz y del tambor hemos estado durante todo el día con buenos amigos de nuestro comandante Hugo Chávez buenos amigos suyos buenos amigos del pueblo venezolano Dani Glover Ignacio Ramonet Joao Pedro Estedil y otros compañeros que han venido a visitarnos en el marco de la conmemoración del paso a la eternidad de nuestro comandante Hugo Chávez y estábamos reflexionando presidente que esa consigna de que Chávez vive es cierto porque esa planta que usted acaba de inaugurar fue una idea y una orden del comandante Hugo Chávez y esta chocolatera que estamos inaugurando aquí en Barlovento que es la tercera en nuestro Barlovento porque el comandante Chávez dijo han pasado 500 años y Barlovento sigue exportando el grano de cacao la historia tiene que cambiar en Barlovento tiene que producirse chocolate y estamos inaugurando hoy la tercera planta de producción de chocolate en Barlovento 15 mil kilos mensuales por eso que cuando decimos que Chávez vive es verdad Chávez vive en aquella planta de leche que usted acaba de inaugurar y vive en esta chocolatera y viven los amigos del mundo que aman admiran y respetan a Venezuela y en sus trabajadores y trabajadoras en los descendientes de los esclavizados de Barlovento que hoy son dueños de esta planta semi-industrial de procesamiento de chocolate yo quiero darle la palabra a Maydip para que rápidamente nos explique el proceso empezamos aquí y después nos vamos recorriendo hasta el final que termina en una tienda como lo soñó el comandante Hugo Chávez que todo el ciclo se cerrara aquí están las plantaciones de cacao Barlovento aquí está la planta de producción de chocolate y terminamos en una tienda para que todo el pueblo de Barlovento y especialmente los turistas puedan adquirir chocolate barloventeño gracias al sueño de Chávez chocolate hecho en socialismo Maydip Buenas tardes bueno aquí explicamos el proceso que se empieza para la bombonería entonces tenemos la manteca y el licor que viene ya de mango de ocoita este es el tanque de fundición que tiene una capacidad de mil kilos 500 de manteca y 500 de licor aquí tenemos la torba de polvo después seguimos con el molino de fera que tiene una capacidad de 100 kilos y es para refinar el producto ya elaborado después pasamos a los tanques de depósito con leche y sin leche leche que vamos a traer en los valles luego aquí tenemos el depósito de producto terminado pasamos al espacio de dosificación aquí tenemos la temperadora aquí donde se cambia la temperatura del chocolate pasamos a la dosificación aquí tenemos a la compañera Solange González donde ella incrusta el el molde lo pasa a la mesa vibradora después sigue al cuarto frío que se encuentra allá después del cuarto frío desmoldeamos después que desmoldamos pasamos a la envolvedora y tenemos el producto ya terminado podemos ver compañero camarógrafo para que el presidente vea los ricos chocolates barloventeños así salen ya de la máquina y quedan bueno envasados para enamorar a la primera combatiente compañero presidente Nicolás Maduro vamos a ir si quiere le devolvemos el pase mientras vamos nosotros a la tienda de chocolate para que usted bueno pueda interrogarnos intercambiar con algunos de los amigos del mundo que nos visitan hoy día adelante presidente bueno aquí tenemos una crisis muy profunda de ansias por el chocolate hace falta que llegue el chocolate al tuy bueno se ve realmente extraordinario el proceso para la producción de estos bombones que son el mejor chocolate del mundo el chocolate venezolano y tenemos que seguir industrializándolo para el mercado nacional pero como nuestro comandante siempre nos lo pidió debemos hacer Iván Elías allá compañeros de la empresa que estamos inaugurando hoy estamos inaugurando de manera simultánea dos empresas inaugurando oficialmente este complejo lácteo e inaugurando también esta chocolotera ¿cómo se diría? chocolatera de chocolate esta industria de chocolate productora de chocolate fíjense ustedes en el estado Miranda produciendo una nueva economía produciendo empleo en Miranda si no lo hacemos nosotros por Miranda ¿quién lo va a hacer por Miranda? así que fíjense ustedes cómo pensó el comandante Chávez son dos proyectos que se iniciaron con el comandante y nosotros todo lo que el comandante inició lo vamos a continuar y vamos a seguir la senda de construcción de la economía nueva productiva mixta socialista una nueva economía que vaya rompiendo con el rentismo petrolero rentismo petrolero aquí está el petróleo pues aquí está el ministro de petróleo minería vicepresidente de economía pero tenemos el centro de que el petróleo se constituya en palanca para desarrollar una nueva economía y aquí para muestra como dicen un botón ¿con qué recursos se construyó esta empresa láctea? ¿con qué recursos se está construyendo el gran complejo de Hayer? con el fondo chino ¿y de dónde viene el fondo chino? de acuerdos petroleros entre China y Venezuela así que por fin por primera vez el petróleo está regando los campos de Venezuela para el desarrollo social y el desarrollo económico nunca antes el petróleo se utilizó o se invirtió para el desarrollo económico verdadero del país así que el petróleo se ha convertido y debe convertirse cada día más en palanca del desarrollo de una nueva economía productiva sobre todo en el campo nosotros hemos logrado la seguridad alimentaria sin lugar a dudas con guerra económica con sabotaje con lo que sea la gente tiene su papa en su casa pues la gente tiene para comer y alimentar a su familia y alimentarse con calidad ¿cuándo el pueblo comió carne en el pasado? jamás la calidad de la alimentación hay que cuidarla porque a veces abusamos y miren no te rías miren el bigotón se ríe pero no es él somos todos uno ve las imágenes que siempre venezolanos de televisión y otras televisoras sacan del pueblo venezolano y todos estamos mira cada día más ¿por qué es eso? porque estamos comiendo mucha grasa carbohidratos azúcares ¿por culpa de quién? de Pedeval de Mercal ahora logramos la seguridad alimentaria a un buen nivel tenemos que cuidar ahora la calidad de la alimentación pero tenemos que lograr algo que es superior a la seguridad es la soberanía alimentaria producir lo que comemos hoy un gobernador de un estado muy productivo del país me puso un mensaje por el celular nosotros nos comunicamos mucho por mensaje por Blackberry celular hablamos las 24 horas del día estamos comunicándonos eso ayuda mucho rapidez en tiempo real uno se entera de todo en tiempo real y da instrucciones en tiempo real este gobernador compañero me mandó un mensaje porque nosotros estamos apoyando todo el tiempo los estados me dijo compañero presidente necesitamos tantas toneladas de tal producto tantas miles de toneladas de tal producto y yo le mandé un mensaje en el cual creo profundamente le dije está bien vamos a seguir apoyando pero llegó la hora en que ustedes tienen que producir en ese estado todo lo que me estás pidiendo y cada estado tiene que lograr su soberanía alimentaria produciendo trabajando desarrollando la economía tenemos que fíjense tenemos que lograr territorios productivos estado por estado estado por estado y una economía que se mueva pues porque hay condiciones para producir buena cebolla en Kibor por ejemplo ¿verdad? pero para producir buena carne es en el llano y en estos valles del tubi ¿verdad? y buena leche bueno nos vamos equilibrando pero cada quien cada gobernador que es el líder del estado debe plantearse lograr al máximo nivel la soberanía y la seguridad alimentaria y el desarrollo de la economía para eso ahorita en carnaval ¿ustedes disfrutaron su carnaval? ¡Sí! levanten todos los que estuvieron disfrutando el carnaval plenamente levanten la mano todo pues yo también yo estuve bañándome en una playa nadando y trabajando ¿verdad? no llegué al punto de rumbear que fue una de las órdenes que hubo y que ustedes cumplieron bueno a mí me impresionó mucho como el pueblo asumió el carnaval como un combate por la paz y ustedes veían gente bañándose en la playa y la periodista no sé cómo hacía papete el micrófono hasta allá abajo y el tipo estaba nadando y estaba hablando de la paz de la vida contra las guarimbas o gente comiéndose un zancocho entre la familia llegaba el micrófono el periodista y la gente empezaba a hablar que viva la paz que viva la felicidad hay gran conciencia de paz en el pueblo venezolano así debe ser así se ganan las grandes batallas de la historia con la conciencia colectiva de un pueblo yo quiero saludar a el alcalde Saúl Ñañez ¿cómo? Llanes es la cosa pusieron Ñañez Llanes que viva Saúl Llanes pues le gritaron por ahí tiene su fan por aquí alcalde del municipio Simón Bolívar Yare Tierra Sagrada a Julio César Marcano alcalde del municipio Tomás Lander y a Víctor Julio González de Paz Castillo tiene su público bueno fíjense ustedes lo que yo aprobé entre lunes y martes de carnaval el plan nacional agrícola que el compañero Iván Gil va a comentar tome el micrófono ahí aprobé varias líneas de acción primero las bases y condiciones para los créditos de la cartera agrícola obligatoria de este año ahí están las condiciones pues que son condiciones para que aumente el crédito de la cartera agrícola en las mejores condiciones de intereses de plazos de pago y de apoyo financiero en segundo lugar aprobé la instrucción directa del ministro del poder popular de finanzas y banco público y de agricultura para que pasen a implementar un programa especial de seguro agrícola y gestión de riesgo porque ustedes saben que la actividad económica de mayor riesgo es la agrícola y van a ser protegidos por un seguro agrícola y de gestión de riesgo igualmente aprobé recursos para el financiamiento a través de fondas y del banco agrícola por dos mil millones de bolívares para este primer semestre dos mil millones de bolívares haz un comentario Iván Gil camarada ministro si presidente efectivamente bajo la orientación de la vicepresidencia económica compañero Rafael Ramírez y enmarcado dentro de los motores de la activación de los motores agrícola y agroindustrial se elaboró en conjunto con la participación del poder popular del plan agroproductivo Zamora que contiene una serie de vértices que van desde del financiamiento el apoyo con la materia de los insumos la importación producción y distribución de estos insumos infraestructura para la producción agrícola inversión en materia agroindustrial plantas como esta que acaba usted de inaugurar precisamente vamos a repotenciar también han aprobado recursos para para esa recuperación y potenciación al máximo de todo nuestro aparato agroindustrial en manos del estado en fin una serie de inversiones en una serie de vértices de producción primaria agroindustrial acompañamiento integral ciencia y tecnología es decir es un plan que fue discutido en amplias bases con los campesinos campesinas productores productoras de todos los sectores aquí hubo participación independientemente de sus posiciones políticas o biológicas de todo el sector que quiere producir en Venezuela bueno como lo han estado demostrando y bueno surgieron esa serie de recomendaciones que usted aprobó precisamente en el carnaval nosotros esperamos este año mantener una senda de crecimiento de alrededor de un 13% de toda la producción nacional estamos hablando de alrededor de un de un 13% del sector vegetal un 12% del sector pecuario un 6% del sector acuícola que son sectores fundamentales para alcanzar la soberanía alimentaria nosotros efectivamente hemos tenido un crecimiento en los últimos 15 años gracias a la visión del comandante Chávez que conocía bien el campo conocía bien la idiosincrasia del campesino las necesidades del campesino se ha avanzado mucho en la condición la dignificación del trabajo del campo y ahora bueno tenemos el reto fundamental como usted lo ha ordenado y así lo van a cumplir estos campesinos en campesina con este apoyo de llegar al 2019 según el plan de la patria a una condición plena una condición de soberanía alimentaria que seamos capaces de producir los alimentos que consumen los venezolanos y venezolanas cuente con eso cuente con este ejército de campesinos y campesinas venezolanos que además de luchar por la paz bueno van a estar sembrando van a estar trabajando nos estamos preparando para el inicio del ciclo invierno este año promete ser un año cual indica que el invierno va a entrar también con fuerza y bueno alineando todo dentro del marco de los motores de reactivación o el reimpulso económico que usted también nos ha instruido gracias compañero Iván Gil igualmente aprobé una propuesta no sé exactamente el monto cuánto logro llega ¿no? pero una propuesta que dinamiza la cartera agrícola nacional que es destinar el 0.5% de la cartera agrícola obligatoria creada también por la revolución al sistema socialista de acompañamiento rural integral a todo el proceso de acompañamiento que es tan importante como el proceso productivo en sí mismo ese sistema que se propone ahora en la cartera es una propuesta bastante novedosa porque nos va a permitir incorporar técnicos como los que vimos ahora acá formados para gerenciar esta planta bueno vamos a formar técnicos para acompañar a los productores que acceden al crédito que puedan acompañarlo desde el inicio de que ellos reciban sus insumos hasta entregar la cosecha de manera de disminuir los riesgos acompañar aumentar los rendimientos aumentar la productividad y esos recursos van a provenir de la cartera nosotros calculamos que ese 0.5% deben estar alrededor de unos 500 millones de bolillas de fuerte que nos va a permitir contratar más de 300 técnicos para desplegarlos a nivel nacional adicional los técnicos que ya tiene el ministerio en este momento perfecto igualmente aprobé bueno primero crear para el tema de la viabilidad agrícola que es un problema serio todo el tiempo que surge en el gobierno de calle en todos los estados aprobé recursos para el gobierno de calle en el campo de la viabilidad agrícola entonces estábamos buscando la forma de tener la direccionalidad el comando y control central de estos planes para garantizar que los recursos lleguen se apliquen y se resuelvan los problemas de viabilidad agrícola por eso aprobé la propuesta que me hizo el ministro Iván Gil de crear el consejo nacional de viabilidad agrícola y dotarlo de mil millones de bolívares para el arranque de sus funciones de manera inmediata hay que buscar un buen cuadro muy capaz de trabajo que sepa de gestión que se sepa meter en la candela que no dirija desde una oficina sino en la calle para que dirija este consejo nacional y instalarlo rápido muy rápido este consejo y que se cumplan cada uno de estos planes hay que tener formas de comunicación porque cuando uno aprueba estos recursos quien se convierte en vigilante en contralor de los recursos son ustedes mismos hay que tener una vía para que nos llamen de cualquier lugar sobre este programa específico de vialidad agrícola y nos digan el reporte mira la gente llegó la cosa funcionó aplauso pero también nos digan mira aquí no ha llegado nadie vino un tipo prometió tal cosa dejó unas máquinas que se están dañando ahí y rápidamente tener capacidad para accionar moverse buscar el responsable vamos a hacerlo asimismo yo aprobé aprobé los recursos para garantizar la consolidación del agrosoporte físico que existe en el país el sistema de riego de tu acabas de gritar electrificación todo lo que es la infraestructura para producir para esto aprobé para el primer semestre 600 millones de bolívares para fortalecer toda la capacidad productiva y poder extender la frontera agrícola que tiene nuestro país igualmente todo esto hay que explicarlo bien a las comunidades a todo el país los movimientos campesinos que están también organizados la red nacional de comuneros comuneras todos los movimientos también aprobé recursos retornables quiere decir que van a ser créditos en condiciones especiales por 2 mil millones de bolívares para la consolidación dotación y mantenimiento de la maquinaria industrial existente en el país así como la adquisición de nuevos insumos y materia prima de agroindustria socialista todo el tema de las maquinarias que ya está encaminado pero debemos irlo consolidando en lo local en lo regional igualmente aprobé 395 millones de bolívares para incrementar la capacidad de acopio de fertilizantes por lo menos en un 12% de la capacidad de ensacado de fertilizantes y toda la logística del transporte todo el tema de los fertilizantes que es un tema clave vital donde hay que coordinarse muy bien entre Pequibén todo nuestro ministerio de petróleo y el ministerio de agricultura y tierra para la producción estos son algunas líneas de trabajo que el compañero ministro de agricultura seguramente mañana y en los próximos días debe explicar y más que explicar aplicar que es lo más importante la mejor explicación es su aplicación que la gente lo vea y que la gente lo haga suyo vamos a volver el pase a Elías Jagua Milano allá está en la tienda de ventas de la chocolatera Cimarrón adelante el Cimarrón mayor Elías Jagua Elías Jagua bueno compañero presidente aquí hemos acabado ya con la tienda Tredani Glover Joao Pedro Ignacio acabaron con torta de chocolate que vamos a vender aquí aquí están las hermosas compañeras socialistas que van a atender a la gente chocolate frío chocolate caliente chocolate en polvo para llevar para la casa barra de chocolate para energizarse chocolate de taza y bombones para enamorarte venga para Higuerote en la recta de Higuerote en la entrada principal y dótese de los mejores chocolates del mundo los chocolates barlobenteños porque son chocolates rebeldes y marrones socialistas como recuerdo cuando compramos esta maquinaria en un país del mundo que el comandante Chávez y vinieron los técnicos dijeron nosotros hemos instalado plantas en todo el mundo para chocolate orgánico chocolate puro pero nunca habíamos instalado plantas para chocolate socialista me dijo la persona bueno ese Chávez pues montó plantas de chocolatera socialista en nuestro querido barlobento que nos informaba la alcaldesa Liliana González del municipio de Brío un presidente que se llenaron los carnavales aquí el gobernador dijo que no iba a haber carnavales pero parece que fue una convocatoria al revés porque como nunca antes las playas de Higuerote de Río Chico se rebosaron conciertos alegría paz absoluta aquí en un barlobento no hay guarimba porque los los afrodescendientes los barlobenteños sabemos que esa no es nuestra causa que la causa de este pueblo que siempre fue marginado excluido está en la revolución bolivariana que nos dejó el comandante Chávez y que ahora usted dirige presidente de los maduros y desde aquí queremos agradecer también a nuestra guardia nacional bolivariana que ha hecho un trabajo extraordinario en todo el país y mientras garantizaba la paz frente a estos grupos violentos armados que le han infrigido dos lamentables pero heroicas bajas a nuestros muchachos y muchachas de la guardia nacional bolivariana también protegieron a los temporadistas que vinieron a nuestro barlobento con un mínimo de incidentes de tránsitos y accidentes fue uno de los mejores carnavales que ha habido en barlobento desde todo punto de vista y bueno presidente simplemente ratificar lo que decía el sueño de Chávez de una economía productiva socialista lo seguimos sembrando por eso Chávez está vivo y complementar algunas de las ideas que usted decía que eran las ideas del comandante Chávez de establecer cadenas complementarias por ejemplo estos chocolates necesitan leche porque el cacao que es nuestro originario se combinó bueno con la leche y precisamente de aquella planta de leche debe venir la materia prima para esta chocolatera y se van concatenando todas las empresas socialistas bajo la administración de los trabajadores bajo la administración de la nación y el azúcar también que ya hay empresas socialistas todo debe ir confluyendo en ese modelo económico productivo que es el único que nos va a garantizar la sostenibilidad del proyecto revolucionario sin una cultura del trabajo sin una cultura de la producción no habrá nada que distribuir para poder seguir distribuyendo comida alimentos materiales de construcción hay que producir y ese es el gran desafío que nos dejó el comandante Chávez en el programa de la patria yo quiero que Danny Glover brevemente le comente sus impresiones sobre el chocolate venezolano y sobre los barloventeños y las barloventeñas mi hermano presidente Maduro querido presidente Maduro no me he creado que podías tener chocolate revolucionario socialista con leche con leche socialista azúcar revolucionaria y que supera tan rico he venido muchas veces a visitar a mis amigos de barlovento y estoy tan orgulloso de poder regresar aquí una vez más aquí podemos ver la clara presencia de nuestro gran amigo y gran líder el comandante eterno Hugo Chávez Frías solo quisiera agregar presidente en este marco esta tienda de chocolates tan espectacular en la que nos encontramos actualmente bueno estoy tan impresionado presidente que acabo de llenar mi planilla de solicitud de empleo para trabajar en esta cooperativa but my friends and comrades say you could do even better for us if you bring the chocolate back to the United States back to where you live pero ellos me dijeron mira yo pienso que tú harías un favor más grande si agarras este chocolate y te lo llevas contigo a los Estados Unidos de Norteamérica y mostrarle al pueblo y mostrarle al pueblo estadounidense lo que este chocolate revolucionario ha hecho por el pueblo de Venezuela y en particular por el pueblo de Barlovento y demostrar y cómo un pueblo puede transformarse en un pueblo productivo cuando trabaja con amor con paz y con esta entrega en el trabajo que están haciendo aquí y con esta entrega y con esta entrega y con esta entrega en el trabajo que están haciendo aquí son tan grandes que podrían confundirlos con una barra de chocolate muchísimas gracias mi hermano gracias gracias Dani bueno presidente aquí con la alegría de Dani que ha contagiado a nuestro pueblo hemos paseado por varias localidades de Barlovento y ha dejado su mensaje moralizante de amor de testimonio de amor de los pueblos del mundo para nuestra Venezuela para nuestro pueblo y con este nuevo logro del pueblo barloventeño del pueblo afrodescendiente que va construyendo pasito a pasito su liberación lo despedimos y lo esperamos por aquí para que compre de los mejores productos de chocolate del mundo barloventeños adelante presidente muchas gracias el cimarrón blanco Elías Agua de Barlovento para el mundo ahora porque Elías está en el mundo defendiendo a Venezuela hace una semana se fue a una gira suramericana recorrió todos los países de suramérica a llevar la verdad de Venezuela aterrizó vino inauguró una obra aquí en Miranda rum directo para Ginebra en Ginebra habló en el consejo de derechos humanos ante todos los países del mundo aplausos y apoyos del mundo entero se reunió con Ban Ki-Baki Moon secretario general de la ONU también mandó saludos abrazos admiración a nuestro pueblo a nuestro gobierno bueno y de ahí se vino directo para acá a monitorear la insolencia panameña ante la OEA quedaron en la loda así que es un canciller victorioso y lo felicito y lo reconozco delante de todo nuestro pueblo canciller de la patria muchas gracias Danny Glover también thank you very much querido compañero para que ustedes vean como nos quiere en el mundo en los Estados Unidos tenemos gente que admira a Chávez a la revolución bolivariana a pesar de todas las campañas que hace ustedes saben que buena parte de estas campañas contra la revolución bolivariana es para que los pueblos del mundo no vean la verdad y no abran los ojos de que es posible un mundo distinto y mejor porque Venezuela lo ha demostrado se puede hacer un mundo de justos de iguales de hombres y mujeres que compartan en democracia la felicidad de vivir en una tierra mágica como la nuestra se puede bueno pero la verdad se va abriendo paso gracias a Danny Glover a todos los intelectuales que han venido a participar de los eventos del primer aniversario de la partida del comandante Chávez muchas gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de la chocolatera Cimarron adelante a producir a trabajar a vencer adelante muchas gracias vamos entonces a dar un pase también aquí estamos inaugurando la chocolatera en Nigerote aquí en los valles del Tuy inaugurando un complejo lácteo hoy viernes de economía viernes de potencia económica productiva y ahora vamos a cumplir con uno de los compromisos del gobierno de calle en el estado Carabobo hemos ido refaccionando ampliando mejorando modernizando todos los aeropuertos del país y le ha tocado el turno para cumplir un acuerdo del gobierno de calle allá en Carabobo vamos a inaugurar el aeropuerto Bartolomé Salón en Puerto Cabello Puerto Cabello ahora va a tener su aeropuerto a todo dar para que quien quiera ir hasta el estado Carabobo y sus playas pueda aterrizar felizmente en este aeropuerto que hemos ampliado modernizado y le entregamos al pueblo de Puerto Cabello adelante compañero Jorge Arriaza vicepresidente de la república compañero Eber García Plaza gobernador Francisco Amelias alcalde Rafael Lacaba adelante muchas gracias presidente aquí estamos son las cuatro y media y este aeropuerto de verdad presidente y el pueblo de Venezuela que es un compromiso cumplido de ese gobierno de eficiencia en la calle bueno que fue fundamental y ha sido y será la metodología de trabajo del gobierno bolivariano en esta etapa de la revolución gobernar como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez con el pueblo y una de las grandes necesidades y grandes potencialidades que tenía y que tiene Puerto Cabello es precisamente este aeropuerto este aeropuerto hablábamos con el alcalde Rafael Lacaba que me acompaña el gobernador el alcalde el vicepresidente territorial el presidente de Bolivariana Aeropuerto aquí están también el director del aeropuerto y bueno de las líneas privadas y de conviasa que se están sumando a esta gran tarea el aeropuerto de Puerto Cabello existía pero estaba en absoluto abandono desde hace casi 30 años fue un aeropuerto que construyó se construyó durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez allí trabajó por cierto el padre de Rafael Lacaba y luego la cuarta república lo abandonó y centralizaron todo en Valencia ahora este aeropuerto hay que decirlo ha quedado mucho más bonito y es mucho más cómodo y más moderno que el aeropuerto de Valencia le va a servir como un segundo aeropuerto a este estado tan hermoso a la zona central del país y además tiene toda la potencialidad ya está el proyecto hecho para ampliarse para hacer un aeropuerto internacional para tener sus hangares para tener una zona para el transporte de carga aérea también es decir apenas este es un primer paso una inversión de casi 400 millones de bolívares siete meses de trabajo y de verdad presidente pueblo de Venezuela compatriotas todos nos hemos quedado impresionados y tenemos que felicitar al mayor general Eber García Plaza y a sus equipos por este gran trabajo que han hecho en tan poco tiempo además que le hace honor honra a Bartolomé Salón que fue un gran patriota un hombre que luchó desde el 19 de abril de 1810 en adelante y que luchó con el libertador Simón Bolívar con el mariscal Sucre y con tantos otros patriotas de aquella generación ya para finalizar mi intervención y darle la palabra al ministro estuvimos analizando con el gobernador la potencialidad de Puerto Cabello porque aquí van a confluir en esta Venezuela potencia en esta Venezuela productiva bueno no solo el transporte marítimo que ahí está el puerto y se está haciendo un nuevo puerto extraordinario también sino que además tiene su aeropuerto y el ferrocarril va a llegar desde aquí las personas van a poder bajarse aquí mismo en este aeropuerto montarse en el tren y llegar allá a la rinconada montarse en el metro y llegar al centro de Caracas en dos horas y un poquito más y para Valencia también el metro de Valencia se une con el ferrocarril que va a venir hasta Puerto Cabello de manera que aquí están todas las potencialidades dadas presidente de un gran polo ahí está el gran complejo petroquímico en construcción que usted pronto vendrá a inaugurar con el vicepresidente de la economía Rafael Ramírez aquí estamos al lado de la refinería El Palito bueno de esta hermosa ciudad con su hermoso puerto que ha sido rescatado por la revolución bolivariana adelante vicepresidente gracias vicepresidente mi comandante jefe buenas tardes buenas tardes al pueblo venezolano Chávez vive la patria sigue gracias a los trabajadores de la empresa privada los trabajadores de Bolivariana Aeropuertos y el pueblo de Puerto Cabello nosotros podemos decirle gracias a su apoyo presidente Nicolás Maduro orden cumplida al pueblo de Carabobo el gobernador y usted nos sentó en una oportunidad para explicarnos del porqué la necesidad de rehabilitar de manera urgente esta terminal aérea más tomando en consideración que nosotros tenemos acá un potencial turístico muy importante pero también tenemos un puerto tenemos un puerto aquí a escasos 600 metros la nueva terminal donde hay una inversión del gobierno revolucionario de más de mil millones de dólares ahora tomando en consideración que estaba esta infraestructura usted nos ordenó la necesidad estratégica de recuperar con una inversión de 396 millones de bolívares para el disfrute de todos los portueños aquí tenemos unas instalaciones de primera yo le podría decir que en este momento no hay un aeropuerto con instalaciones tan modernas tan cómodas en el país como la de este aeropuerto usted me estaba indicando también presidente Nicolás Maduro que la necesidad de convertir por la ubicación geográfica de este aeropuerto en un aeropuerto internacional bueno nosotros ya comenzamos a levantar el proyecto le informo señor gobernador que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro vamos a comenzar a iniciar el proyecto para ampliar este aeropuerto y convertirlo este mismo año en un aeropuerto internacional para el disfrute de todos los venezolanos también usted me indicaba me instruía la posibilidad de buscar ampliar la potencialidad de este aeropuerto bueno ya lo estamos haciendo esta misma semana presidente comienza la ampliación vamos a colocar a construir 24 hangares para la aviación general 4 hangares para la aviación de carga de 2000 metros cuadrados y también más hacia allá vamos a hacer próximamente ya para el año que viene finales de este año una gran plataforma de carga porque estamos acá en la fachada norte del país y la necesidad de que este aeropuerto por supuesto tenga la posibilidad la infraestructura para también servir a todo el norte de Venezuela con una terminal de carga aérea lo que les quiero significar presidente como lo estamos viendo acá en este mapa lo que explicaba nos explicaba usted la necesidad de la recuperación de este aeropuerto con este mismo mapa usted nos explicaba la necesidad de atacar de manera inmediata y entregarle al pueblo carabobeño un aeropuerto como este como lo estamos viendo acá aquí está la terminal que usted y el presidente Chávez que Dios lo tenga en la gloria inició un proyecto de más de mil millones de dólares a través del fondo chino la terminal marítima la terminal de contenedores marítimas y aquí tenemos el puerto que actualmente existe que una vez que este esté listo este se va a convertir en un puerto de contenedores y este va a ser para la cara general carga proyecto y carga a granel y aquí tenemos la necesidad mire el potencial el polo de desarrollo que nosotros nos encontramos acá aquí tenemos puerto tenemos aeropuerto puerto de contenedores nuevo y la línea férrea hasta la encrucijada que ya está en construcción y próximamente se entregará un tramo que lleva hasta Cuba y como lo decía el vicepresidente que nos llevará hasta Caracas y desde Caracas en el metro al centro de la ciudad bueno muy importante yo quisiera que el gobernador pase por acá gobernador porque aquí estábamos viendo las imágenes de lo que fue este aeropuerto abandonado hasta hace siete meses apenas gracias al gobierno de eficiencia en la calle gracias al gobernador al presidente Maduro al alcalde bueno de verdad es un polo de desarrollo fundamental este donde está Puerto Cabello pero además miren aquí lo estábamos viendo en el mapa que nos mostraba es donde van a converger todos los tipos de transporte el marítimo el aéreo el terrestre y bueno la vía de ferrocarril que es otro tipo de transporte terrestre y aquí de verdad la potencialidad turística la potencialidad económica de esta zona del país se va a potenciar entre el aeropuerto y el puerto marítimo de nuevo tipo bueno vamos a de verdad hacer una contribución fundamental a esa Venezuela potencia gobernador bueno un abrazo presidente debo darle primero las gracias en nombre del pueblo caraboveño y del pueblo de Puerto Cabello pero mucho más allá este aeropuerto tiene un impacto nacional y sobre todo va a impactar muy fuertemente lo que es la parte este del estado Falcón es decir muy cerca de aquí solamente a 15 minutos de aquí está el parque Murrocoy está Tucaca está Chichirivichi entonces va a ser va a dar un gran impulso en tres líneas fundamentales primero aquí hay un gran desarrollo como ya lo dijo el vicepresidente y lo dijo lo dijo el ministro García Plaza en la parte de lo que es el transporte de carga pero también aquí hay un gran desarrollo en lo que es la industria petroquímica y indudablemente va a dar un gran impacto en lo que es la parte del turismo que es fundamental en el desarrollo ya he conversado con el alcalde Rafael Lacaba porque ya inmediatamente ya generan una cantidad de puestos de trabajo fundamentales ya estamos hablando para adquirir una cantidad de vehículos porque entonces deben haber las cooperativas las líneas de taxi debe haber una mejor organización para el turismo para lo que son los planes del turismo los paseos los diferentes vías el casco histórico que es fundamental aquí es muy bonito el casco de Puerto Cabello el malecón el castillo libertador bueno de verdad es un gran desarrollo pero además le comentaba al vicepresidente fíjense lo que es y le doy las grasas a usted y al ministro García Plaza que con el recurso que se hizo esta remodelación con el fondo responsabilidad social también pudimos arreglar el hospital Princelara que era un clamor de los porteños y ya la semana que viene tenemos lista cuatro quirófanos totalmente equipados y todo lo que es la emergencia para niños que salió con el fondo de responsabilidad social entonces yo le doy las gracias señor presidente y adelante le devuelvo el paso excelente gobierno de la eficiencia en la calle gobierno de eficiencia en la calle ha sido una revolución dentro de la revolución nosotros teníamos un plan ustedes saben para en el mes de febrero recorrer varias regiones del país gobierno de eficiencia arrancamos aquí pero bueno el guarimbeo y la amenaza de una intervención en Venezuela nos llevó a concentrarnos en estabilizar el país y derrotar como tenemos derrotados y aislados a los grupos de extrema derecha fascista están aislados los repudian hasta en su casa los repudian yo tengo información de que algunos de estos personajes que están en estos grupos ni a su casa pueden ir pues ni los quieren como van a querer en su casa si están quemando la comunidad se han convertido en bandas además mercenarios lo que llaman contratistas en otras partes del mundo ahora estos son los contratistas tipo Venezuela le dan 3 mil bolívares diarios para que salgan a quemar pero el gobierno de calle tenemos más de 600 obras para inaugurar igual que este aeropuerto pues que lo hicimos casi nuevo aunque lo hizo el general Marcos Pérez Jiménez como tantas obras que dejó en nuestra patria el general Marcos Pérez Jiménez sin lugar a dudas tenía una visión del desarrollo estructural del país aunque difiramos del concepto de de democracia o el concepto de régimen político que él tuviera en su momento pero tenía una visión de la patria y amaba este país sin lugar a duda yo soy un hombre de izquierda de formación de izquierda toda mi vida y así lo creo y así lo creía profundamente el comandante Chávez tenemos más de 600 obras para inaugurar y yo le digo a los ministros vicepresidente Jorge Reaza agarre con los ministros y vamos a partir del lunes a inaugurar todas las obras del gobierno de calle a entregárselas al pueblo pues y a seguir derrotando la guarimba con trabajo 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 y más trabajo compañero gobernador compañero Rafael Lacaba habían dicho yo llamé a Lacaba hace más de una semana porque sacaron una declaración que supuestamente el alcalde Lacaba había suspendido los carnavales yo lo llamé Lacaba como siempre revolucionario yo conocí a Lacaba cuando era diputado suplente de Francisco Meliás que era diputado principal ¿verdad? ahí del estado Carabobo siempre han sido una llave unida Meliás y Lacaba y ahora imagínense a donde nos llevó la vida gobernador y alcalde gobernador del estado Carabobo que uno de los estados más importantes desde el punto de vista poblacional económico político militar del país y Lacaba gobernador de una de las ciudades perdón alcalde de una de las ciudades de mayor proyección para el desarrollo de nuestro país Puerto Cabello es el eje de una gran zona económica especial yo llamo a al compañero gobernador Francisco Meliás a la jefa al jefe del REDI central de la región de desarrollo integral gobierno que es el almirante guerra cierto ¿no? llamo al mayor general izquierdo torre y al alcalde de la cava y a los expertos en la materia y al vicepresidente económico para que hagan muy pronto esta semana una reunión de trabajo para que revisemos el distrito motor de desarrollo creado por el comandante Chávez y creemos todo el concepto las planes integradores de una gran zona económica especial de desarrollo allí vamos a demostrar lo que traemos en la propuesta de la zona económica especial que va a tener internamente zonas ¿no? una zona global que va a tener la zona económica socialista bueno ahí tenemos nuestra industria petroquímica poderosa socialista la refinería socialista dianca socialista el aeropuerto socialista el puerto socialista una zona económica pero además una zona económica especial mixta donde nosotros invitemos a los inversionistas nacionales privados y a los inversionistas internacionales chinos rusos brasileros indios latinoamericanos en general a que vengan a invertir allí en esa zona y creemos condiciones especiales para que las inversiones sean atractivas y sea ganar ganar que vengan con su inversión su tecnología pero además ellos tengan sus dividendos pues y nosotros tengamos como país desarrollo económico generación de empleo y también miren dividendos para el desarrollo social así que yo anuncio desde aquí la creación de la gran zona económica especial de desarrollo en el eje puerto cabello y el centro del país que logre articular todo esta potencialidad que decía el gobernador yo decía está el aeropuerto puerto la refinería planta centro dianca está esa zona única del mundo que son las playas de morrocoy ese complejo eso es único eso es quien ha ido a morrocoy aquí como 15 20% está bien verdad que morrocoy es una cosa fuera de serie uno entra allí y entra como al paraíso me imagino cuando uno le toque trascender esta vida y vaya a donde está ahora nuestro comandante debe ser más o menos así los colores el brillo de las cosas uno se desconecta de todo y se conecta con la vida del mar y los espíritus del mar no del mal del mar así que bueno lo que estaba diciendo imagínense ustedes nuestra línea con viaza o las líneas privadas avior láser o una línea internacional que venga a invertir tranquilamente podemos hacer paquetes turísticos con Aruba Curacao Cuba República Dominicana Jamaica y aterrizan ¿dónde? en Puerto Cabello y en 15 minutos están en las mejores playas que se hayan conocido jamás ahí en Morrocoy ¿cuántas potencialidades tenemos? así que hagan esa reunión compañero Jorge Arriaza que vayan todos los entes que acabo de nombrar y otros más involucrados es más Jorge invita en la conferencia económica de paz que ya está trabajando va funcionando muy bien invita a todos los inversionistas que hay en el centro del país para que se metan con nosotros en ese proyecto y vamos a darle aceleración estos son cosas que tienen no solamente la potencialidad hacia el futuro tienen gran viabilidad donde podemos obtener lo que se llama victorias tempranas victorias tempranas resultados tempranos para muestra para muestra un botón tremendo aeropuerto ¿quién iba a pensar que íbamos a tener este aeropuerto full equipado listo para funcionar al máximo nivel ya en dos tres meses que lo prometimos ¿quién iba a pensar eso? nadie porque siempre salen los agoreros de la derecha eso es mentira gobierno de calle eso no va a cumplir con nada no salen los agoreros ese es Maduro que ya está cumpliendo Maduro chico se no sabe lo que está haciendo se no sabe dónde está parado así dicen ellos porque lo subestiman pues déjenme decirle Maduro sabe dónde está parado qué es lo que está haciendo y tiene el amor y el apoyo del pueblo venezolano como lo tuvo Hugo Chávez y va a seguir mire por la senda así rácata 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 a quienes me subestiman lo lamento como dicen Lola a quien me subestima lo lamento más temprano que tarde se darán cuenta que están perdidos perdidos por ahí me estaba hablando aprovecho y comento esto ¿no? porque en la oposición ahorita hay ¿cómo se llama eso? están cruzados pues cada uno está cruzado así que no sabe qué hacer y que tiene el carácter de repente están muy molestos y de repente están muy contentos como lunáticos no, no están lunáticos lunáticos se enamoran de la luna y de la vida tripolares están sí entonces ellos discuten están como con una margarita guarimba guarimba paz guarimba o paz guarimba o paz y se les acaba la margarita guarimba y no saben qué hacer y ahí hay gente que ha votado por la oposición que están muy molestos con la indefinición de lo que ellos han considerado sus líderes que son por el silencio que guardan frente a las guarimbas son cómplices de esa violencia yo los invito que vayan a Miraflores y dicen no, no vamos a dialogar con el dictador le digo vayan a Miraflores vamos a reunirnos sin agenda si quieren en público en público en privado en privado en la noche en el día en la madrugada elijan la hora sin agenda vamos a decirnos nuestras cosas con respeto como sabemos hacerlo y vamos a llegar a acuerdos por el país primer acuerdo no a la violencia segundo acuerdo respeto absoluto a la constitución y lo que manda la constitución tercer acuerdo no al intervencionismo extranjero en nuestra patria cuarto acuerdo vamos a trabajar por lo menos por la paz del país contra la criminalidad como ya habíamos acordado yo ya tengo el plano y lo estamos desarrollando y así puede surgir un quinto un sexto un séptimo no es acuerdo ni diálogo de élites no, 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 no no es eso es reconocernos respetarnos y respetar a un pueblo que va más allá de los partidos políticos los partidos políticos cumplen su papel el nuestro el partido socialista cumple un gran papel de paz y el gran polo patriótico partido comunista podemos PPT UPV redes Tupamaro ahora los Tupamaro le tienen una campaña una campañita esa campaña la hacen en el exterior como son gente que no conoce Venezuela entonces hace la campañita y la campañita queda descolocada ahora cualquier cosa que pase los Tupamaro si uno de estos guarimberos sale embarazado culpa a un Tupamaro será ¿verdad? todo lo que les pase un Tupamaro que se acostó a dormir le dio una pesadilla un Tupamaro me estaba persiguiendo dejen quietos a los Tupamaro vale los Tupamaro están trabajando y haciendo política y participando y tienen diputados y tienen concejales y tienen alcaldes y son gente de trabajo y de paz ya basta la agresión contra este movimiento político ya basta dejen la locura señores los partidos políticos cumplen un papel importante los partidos en la oposición también bueno de hecho tienen alcaldes ¿verdad? 65 alcaldes más o menos por ahora tienen el 24% de los alcaldes del país tienen diputados ¿verdad? hoy le renunció un diputado Irán Gaviria renunció a la MUP es un hombre muy crítico de la revolución y del gobierno y renunció a la diputación también porque él dice la crítica que le hace a la MUP es que la MUP no deslinda de la violencia y él no puede entender como el presidente de la república los invita a miraflores les abre las puertas sin agenda sin condiciones y ellos se niegan al diálogo la MUP se niega al diálogo ustedes han visto eso que un presidente le abra la puerta del palacio presidencial y ellos digan no vamos o están con la guarimba o están con el diálogo están entrampados entonces unos dicen no, no, no se reúne la MUP todos los días se reúne la MUP a esas reuniones asiste primer teniente escalona como oyente mentira mentira falso esto es una broma porque ellos no saben de broma entonces empiezan a inventar entonces se reúnen todos los días empiezan a discutir duran horas discutiendo mientras los guarimberos están quemando las urbanizaciones donde ellos viven después ellos no pueden entrar tienen que irse a dormir a hoteles yo sé de ejemplos que han tenido que irse a dormir a un hotel porque no pueden entrar les aparecen unos bichos con una esos si son verdaderos colectivos armados salen unos guarimberos con unas pistolas chopos cobran por eso entonces se reúnen la MUP vamos a aceptar el diálogo de Maduro si vamos a aceptarlo duran 6 horas ya están de acuerdo lo aceptamos lo aceptamos y en media hora surge uno de ellos y dice no no porque la gente va a decir que nos rendimos a Maduro tienen razón no no se acepta el diálogo y se van pues perdido el tiempo así son sus reuniones otro día viene y se reúnen antes de ayer no ya basta la guarimba mira los muertos que hay y el país nos está repudiando las encuestas dicen que el 70% rechaza a la oposición toda la oposición el gobernador de aquí tiene 86% rechazo en el país hoy por hoy en todas las encuestas echó por la borda el capital que había logrado capital político está listo yo les digo Caprile le quedará unos añitos como gobernador y después no sé le abriremos trabajo aquí o en la chocolatera para que trabaje por primera vez en su vida será que venga a trabajar aquí en la complejo lácteo echa a perder la leche y en los chocolates los pone agrio mira él está entrampado no sabe qué hacer por eso anda encuevado deprimido anda como el cachicabo buscando cueva dicen por aquí no lo dije yo entonces otro día se reúnen duran 6 horas no vamos a dialogar con el régimen el dictador el asesino maduro así lo dice 6 horas aprobado no dialogaremos y viene alguien y dice pero ya va no nos vayamos vamos a dialogar vamos a dialogar sí vamos a dialogar aprobado dialogar así andan dando tumbos dando tumbos nosotros necesitamos una oposición seria que respete la constitución que busque la paz y yo llamo a la oposición seria que se quiera deslindar de la violencia al diálogo y a incorporarse a la conferencia de paz que está funcionando en Venezuela y abro las puertas de Miraflores para todo el que quiera ir a dialogar por la paz sin condiciones sin agenda preestablecida ¿están de acuerdo? bueno aprobado nuevamente ese es mi llamado lo voy a hacer mil veces o cuantas veces sea necesario hacerlo yo creo en el diálogo somos hijos de Chávez somos hijos del diálogo el diálogo dialogar conversar oírse reconocerse saber en que estamos de acuerdo y en que no estamos de acuerdo y remar todos juntos por Venezuela remar juntos así remar todos juntos a un objetivo a quien puede dañar el desarrollo económico de Venezuela díganme ustedes pues por ejemplo ahí en esa zona económica especial que va a tener como epicentro el municipio Puerto Cabello y se va a expandir hacia los municipios vecinos incluyendo el estado Falcón a quien puede perjudicar si ahí se desarrolla el turismo la industria la pesca el aeropuerto el puerto el comercio a quien puede perjudicar eso yo invito a todos los factores trabajadores empresarios factores políticos de ese eje a incorporarse a ese proyecto aquí no hay discriminación con nadie todo el que quiera trabajar bienvenido se lo decimos en inglés para ver si lo entienden welcome al trabajo welcome to Yare no para ir a la cárcel welcome to Puerto como se dice cabello hair 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 así que fíjense ustedes todas las potencialidades que tienen yo quisiera escuchar compañero vicepresidente la opinión humilde de este alcalde Rafael Lacaba de Puerto Cabello que hizo este tremendo carnaval el más hermoso carnaval y más exitoso que se haya conocido en la historia de Puerto Cabello adelante Rafael Lacaba gracias presidente bueno de verdad para nosotros un momento histórico para la ciudad de Puerto Cabello lo que estamos viviendo hoy los porteños con sus anuncios desde aquí de lo más profundo de nuestro corazón comandante presidente le decimos gracias infinita por este esfuerzo que usted ha hecho para este pueblo esta revolución dignificó a esta ciudad esta ciudad fue recuperada gracias al comandante Chávez y gracias a usted y por eso es que hoy estamos cargados de emociones de pasión de ganas de trabajar de ganas de impulsar de seguir impulsando esta revolución el progreso este proyecto maravilloso que usted acaba de anunciar el espectáculo de aeropuerto que tenemos y bueno los carnavales que tuvimos fueron espectaculares como usted lo pudo ver en venezolana de televisión y en todos los medios de comunicación las playas estuvieron repletas aquí nadie nadie aceptó guarimbas como no se aceptan en Puerto Cabello porque esto es un territorio de paz esto es un territorio de revolución y un territorio chavista y madurista y lo será por siempre comandante presidente gracias infinita por este gran regalo que nos ha hecho a los porteños y a los carabueños esto servirá de pulmón de catalizador para la economía del centro norte costero venezolano teniendo a Puerto Cabello como la única ciudad multimodal en el centro de este país muchísimas gracias vicepresidente adelante bueno presidente además bueno esa pasión que está mostrando el alcalde de la Cava es la nueva Puerto Cabello Puerto Cabello es distinta aquí se vendió que la oligarquía esa de los salas Romer de los salas había que Puerto Cabello era una maravilla no Puerto Cabello ha recuperado su vida sus espacios públicos su seguridad ahora tiene aeropuerto un nuevo puerto aquí va a llegar el tren gracias a la revolución bolivariana gracias a la gobernación bolivariana gracias a la alcaldía bolivariana y además estamos hablando con el vicepresidente territorial García Plaza para que la próxima sesión de la vicepresidencia territorial y de la vicepresidencia económica la dediquen a estudiar muy bien ese eje ese polo bueno de desarrollo para la potencia que va a hacer el estado Carabobo a partir de ese núcleo aquí en Puerto Cabello para luego la semana que viene convocar dentro del marco de la conferencia por la paz a todos los sectores privados y públicos que viven aquí que hacen vida aquí aquí por ejemplo están las aerolíneas está Láser está Avior bueno está Conviasa por supuesto allá afuera está un avión de Láser que aterrizó hoy aquí un avión de Conviasa un Embraer que está aquí bueno vamos a reunirnos con todos los empresarios esta es además la zona industrial por excelencia del país en el centro del país y bueno y vamos a diseñar con rigurosidad y con el pueblo ese gran eje ese gran polo potencia económica de Carabobo adelante presidente excelente presidente bueno excelente felicito al vicepresidente territorial compañero mayor general ejército García Eber José García Plaza porque realmente Eber José ha resultado un extraordinario ministro con gran eficiencia y es un ministro de calle anda en la calle resolviendo trabajando y presidiendo y dirigiendo el órgano superior para la defensa popular de la economía y yo les digo a todo el pueblo esta guerra económica que nos han hecho lo que ha hecho es fortalecernos porque nos ha permitido cambiar todo cambiamos Cadivi y creamos Cencoes y ahora todo el que se le da a dólares de la república mire firma un contrato de fiel cumplimiento confianza y garantía no que se va a ir con la cabulla en la pata eso se acabó y se le hace control previo y posterior y tiene que anunciar la llegada de la mercancía ser chequeada y distribuida así que la guerra económica nos ayudó para avanzar en eso nos ayudó para avanzar en la ley de precios justos y los próximos días vamos a ir anunciando un conjunto de acuerdos con empresas nacionales internacionales para fijar precios justos en todos los rubros de la vida del país algunos bajarán bastante otros se equilibrarán regular y otros subirán los que suban nosotros los protegeremos al pueblo a través de Mercal y Pedeval así lo anuncio y además la creación de un nuevo mecanismo que vamos a anunciar esta semana la creación de un nuevo mecanismo para proteger más puntualmente al pueblo utilizando las tarjetas electrónicas que ahora existen la gente sencillamente va a poder sacar eso lo vamos a explicar después una tarjeta electrónica para ser protegido en productos si nosotros tenemos que equilibrar un producto hacia arriba X vamos a poner un ejemplo aquí la tengo la leche si de pronto tenemos que equilibrar el precio hacia arriba este está 7 bolos 6,6 pongan ustedes que para lograr que el precio de calle permita que la industria lechera siga produciendo o produzca más que las tengamos que llevar a 10 bolívares pongan ustedes nosotros protegeremos a través de los mecanismos nuevos que vamos a crear en Mercal Pedeval Abasto Bicentenario y en general en Mercal Obrero Mercal Casa por Casa Casas de Alimentación protegeremos porque nunca le va a faltar la leche a nuestros niños a nuestros viejitos tengan la seguridad y así funcionaremos con la ley de precios justos para equilibrar la economía mes de marzo mes de abril vamos a ir equilibrando con justicia con protección y ustedes saben que el salario también ya estamos estudiando para el aumento histórico siempre de mayo sería el segundo aumento de este año y los aumentos sucesivos veremos de septiembre noviembre diciembre para lograr un equilibrio de todos los factores uno el factor trabajo el derecho al trabajo seguir logrando bajar el desempleo y lograr que la calidad del empleo que existe cada vez sea mayor en protección dos equilibrar los salarios y los ingresos de los que trabajan de los trabajadores y las trabajadoras tres equilibrar la producción nacional equilibrar el abastecimiento y la distribución de los productos poder vencer el contrabando tarea difícil se los digo quizás una gran tarea para este año poner los torniquetes económicos estructurales políticos policiales militares para acabar con el contrabando porque se nos va el 40% para Colombia ustedes saben que es eso todo lo que cuesta producir este pote de leche para que termine en Bogotá aquí cuesta 6.6 bolos 7 bolos vamos a decir y en Colombia lo venden a 200 es un crimen ¿verdad? ah pero claro nosotros porque aquí tenemos un sistema rumbo al socialismo de protección al pueblo por eso es que se hace ese desnivel de precio y contrabandear leche o harina de maíz precocido o no sé cualquier producto da más que la droga vender un pote de leche te da más que vender cocaína hoy por hoy en la frontera no estoy exagerando es exactamente así vender un litro de gasolina que en Venezuela cuesta 0.00001 nada y allá pasa la frontera y un litro de gasolina te cuesta 2 dólares 2 dólares o sea un litro de gasolina te cuesta 13 bolívares poco más un litro ¿quién tiene carro aquí? vamos a ver ¿quién tiene carro? ¿tú tienes carro? ¿qué carro tiene? ¿ah? un spam un espanto lo llevan en una carroza los espantos en la noche ¿qué carrito tienes tú? un spam ¿de qué año? del 2008 gracias al presidente Chávez fue un carro sin IVA sin IVA sin IVA sin IVA y sin VIENE mira y ¿cómo se llama? el tanque de gasolina ¿cuántos litros acepta? son 6 litros de gasolina 6 litros de gasolina 60 litros ¿cuánto gastas tú en bolívares para llenar el tanque? 2 bolívares medio tanque 4 bolívares el tanque completo o sea él gasta la mitad de lo que cuesta un litro de gasolina en Colombia en Cúcuta en Bucaramanga o en Bogotá ¿se dan cuenta? el desnivel que hay vender un litro de gasolina vender gasolina contrabandiada y robada de Venezuela da mucho da 10 veces más que la cocaína de hecho el tráfico de cocaína y venta en la frontera ha disminuido casi a cero lo que han aumentado son las bandas criminales de Paracos vinculadas al tráfico de gasolina al tráfico de alimentos al tráfico de todo hasta de bolívares porque se llevan las pacas de bolívares para allá ¿se dan cuenta? entonces estamos buscando los equilibrios este año los equilibrios y los vamos a lograr los estamos logrando el equilibrio que decía en el empleo mantenerlo cuando yo le dije a la periodista de Estados Unidos a Manpur de CNN en inglés ayer que en Venezuela el desempleo el año pasado había cerrado en 5.6 puso los ojos así ella no se dio cuenta pero dice que le dije ¿cuál es el promedio de desempleo en Europa? 14% ¿cuál es el desempleo en España? un país con una economía poderosa 30% ¿cuál es el desempleo en Estados Unidos? 12% ¿cuál es el nivel de pobreza en los Estados Unidos en los últimos 10, 15 años? aumentado millones de norteamericanos pierden su apartamento su carro y están durmiendo en las calles o en estacionamientos especiales que han hecho para dormir dentro de carros y ya alquilan puestos de carro para que gente vaya a dormir con sus hijos hay que ver pues entonces el equilibrio en el empleo en el salario en el ingreso en la producción nacional compañero a producir a producir en el abastecimiento real bajar el consumismo yo pido máxima conciencia para bajar el consumismo yo a veces veo cuando hay ya le voy a dar la palabra a Osorio para que anuncie los mercados cielo abierto que hay mañana y el domingo en todo el país casi mil mercados cielo abierto para todo el pueblo venezolano que complementa el trabajo que hacemos con las casas alimentación con el mercal obrero con el mercal casa por casa con los mercales mercalitos con abasto o sea complementa cuando tú pones aquí en la avenida tal un mercal y vendes no sé cuántas toneladas de alimento estás complementando lo que tienes en tus centros de distribución se está haciendo un gran esfuerzo un gran esfuerzo de abastecimiento para la felicidad y la estabilidad de la familia pero hay que bajar el consumismo yo a veces veo las transmisiones bueno y no veo las transmisiones yo el sábado de carnaval el domingo de carnaval me fui a un mercal abierto que había ahí en los próceres y iba yo en un carrito calladito yo solito no había escolta ni nada yo iba lento viendo a toda la gente que iba saliendo había una señora como de 70 años que caminaba llevaba 10 bolsas pero gigantescas y ella caminaba dos bolsas las llevaba a 30 metros y después buscaba de dos en dos ahí se bajó escalona y unos soldados a ayudarla ¿por qué? 10 bolsones se llevaban se llevaban de todo ahí yo digo pudiéramos regular eso ¿verdad? un poco bajar el consumismo la ansiedad que crean los propios medios tener confianza en todos los pasos que estamos dando yo llamo a eso a tener confianza con la conciencia bajar el consumismo el consumismo es dañino para todos porque además a uno le entra como una angustia mira lo que compré vamos a coméndolo y lo que se comían antes en 15 días se lo comen en 4 que es sabroso ¿verdad? y después no pueden dormir en la noche se están riendo porque es verdad mira estamos llegando al 40% de obesidad en el país 40% no, no, no regulemos lo que comemos comemos diariamente hagamos ejercicio y mantengamos todo lo que es la lucha por el desarrollo económico la estabilidad económica del país todo lo que es la lucha por los equilibrios del abastecimiento el cuarto lugar de los precios precios justos ¿qué es un precio justo? en primer lugar es un precio no especulativo no es un precio que fija a alguien al ojo por ciento compra esto a dos bolívaras y dice vamos a vender este a 20 ¿vale? no, no el precio justo no es un precio caprichoso perdonan la palabra no está vinculada ustedes saben aquí no es un precio caprichoso no es un precio especulativo es un precio que se determina de acuerdo a las variables económicas de producción productividad reposición ganancias tiene un conjunto de elementos cuando se establece el precio justo sale de esta fábrica este pote de leche sale ¿en cuánto está saliendo ahorita? imagínate tú 7.50 está saliendo ¿no es así? tú calculas el transporte y para que llegue al sitio de venta lo pones en 9 vamos a estoy poniendo un precio calculando un poco con las variables eso es un precio justo sobre todo en alimentos donde no se puede especular es delito es un crimen especular en alimentos cuando yo lo vendo a 9 allá en San Cristóbal o lo vendo a 9 allá en Cuba o lo vendo a 9 en Petare estoy garantizando con ese precio que usted lo pueda adquirir es un elemento del precio justo que lo pueda adquirir quien trabaja la familia y además que quien lo vende tiene su reposición de un porcentaje para mantener esa tiendita o esa tiendota y esta empresa que está aquí se pueda mantener comprar la materia prima pagar la electricidad pagarle a los trabajadores un sueldo bueno moderadamente bueno tampoco disparado para arriba etcétera etcétera ¿se entiende la idea? bueno esa es la economía que queremos una economía con equilibrios justos equilibrios justos y la vamos a lograr la vamos a lograr cueste lo que cueste y la vamos a lograr con la verdad con conciencia sin engañar a nadie además porque ustedes saben también se lo dije a la periodista norteamericana nosotros tenemos una ventaja que ninguno de nosotros representa a ninguna transnacional a ninguna corporación yo soy un presidente independiente libre de ataduras con el capitalismo con los capitalistas con los negociantes yo no le pongo precio a los productos para que una empresa obtenga más ganancias porque me pertenece a mí o a un compadre o a quien me paga un cheque como títeres políticos yo no soy títeres de nadie de nadie como no fue nuestro comandante es una ventaja en el mundo a veces uno le provoca aquí decir otras palabras que no debe decir es una ventaja muy grande que tenemos muy agarandada pues provoca porque es lo único que puede expresar el verdadero sentimiento es una gran ventaja que tenemos que aquí no está un burgués presidiendo la patria que aquí no está un negociante que yo no me debo ni a un grupito politiquero ni a un grupito de negociantes ni a un grupito de gringos que me llaman de allá de Washington hasta el Cosa y yo la hago yo no me debo al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni a los banqueros ni a nadie soy libre e independiente absolutamente de cualquier poder económico interno o mundial eso es una gran ventaja porque todo lo que uno decide lo decide como pueblo con justicia con equilibrio con justicia con equilibrio hay muchos precios que ustedes saben están desfasados de hace tres años están desfasados por la misma protección a la gente ¿verdad? pero hay precios que los están fijando especulativamente de productos de pronto vienen y le cobran esto a 20 en la calle ¿verdad? eso se va a acabar y vamos a un precio justo en todos los productos y milimétricamente vamos a cuidar las pensiones las becas de los muchachos el salario de los trabajadores milimétricamente y con este nuevo mecanismo Osorio de la tarjeta electrónica bancaria vamos a cuidar de manera especial a la familia venezolana cada madre de familia y cada padre también va a tener su tarjetita electrónica para protegerlo de aquí en adelante por siempre y para darle premio ahí nosotros estamos pensando también bueno abrir un mecanismo para que todos los participantes del sistema de la misión alimentación que tengan su tarjeta bancaria tengan protección por ejemplo en mayo protegemos el pollo y la carne y lo ponemos por debajo de la mitad del precio por ejemplo para quien tenga su tarjeta pero además cada mes nosotros podemos sacar por esa vía a quien esté inscrito en la gran misión vivienda venezuela por lo menos 100 viviendas de las que salen de la producción de la gran misión vivienda y quien tenga su tarjeta tiene opción para participar en un sistema parecido a un concurso y también de los vehículos que mensualmente estamos vendiendo 2.000 3.000 vehículos paquetes turísticos bueno diversas modalidades de premio de estímulo que vayan complementando todo el capitalismo lo hace para engañar o no cuando X supermercado saca tu tarjeta y entonces todos los meses no sé rifan un cochino alguna cosa rifa ¿verdad? bueno nosotros no nosotros vamos a proteger a la familia venezolana y tenemos que ir logrando los equilibrios la gasolina tenemos que cobrarla algún día tendremos en los próximos meses cuando abramos el debate no hemos abierto el debate estamos estudiando el tema y cuando terminemos el estudio se lo vamos a conocer a las comunidades a la clase obrera a los campesinos a la clase media a los estudiantes lo vamos a entregar a la asamblea nacional para que la asamblea nacional dé un gran debate sobre el tema de los hidrocarburos y de la gasolina pero algún día tenemos que cobrarla porque estamos pagando por echar la gasolina estamos pagando el bombero gana más claro si tú le echas dos cincuenta para llenar medio tanque y le da un billete de diez bolos se lo deja no déjalo ahí que me voy estoy apurado ¿verdad? y como la gente tiene ingresos ahora entonces bueno los venezolanos somos así toma tu ñapa pues algún día tenemos que cobrar el servicio que se da eso sí con el apoyo de todo el pueblo con la conciencia de todo el pueblo porque el día que nosotros lo propongamos anótenlo de una vez si quiere nos los anotamos aquí en sangre para que no se nos olviden ese día va a salir la derecha a inventar cosas ¿verdad? bueno que ellos inventen nosotros lo que nos importa es la economía de nuestro país yo quiero que Osorio contundentemente breve informe el número de mercal abierto que vamos a tener sábado y domingo donde van a estar algunos de ellos muy importantes y otras cosas que tengan que informar adelante Osorio sí mi comandante en jefe importante porque estamos aquí con mucha alegría inaugurando esta planta de lácteos yares porque bueno es una hermana pequeña naciente ahorita para lácteos los andes nosotros ahorita por lácteos los andes estamos produciendo 220 mil litros de leche pausterizada y bueno somos los únicos que estamos en el mercado no hay más nadie con eso podemos cubrir más o menos entre el 25 y el 30% del consumo aquí estos 20 mil litros diarios por turno de lácteos los yare viene precisamente a ayudarnos en esa visión de mi comandante Chávez de tener nosotros la capacidad de atender a nuestro pueblo en el tema alimentario hemos ido avanzando el tema de la agroindustria nos ha permitido a nosotros un crecimiento importante y poder en situaciones como esta donde la derecha nos ataca precisamente por el tema alimentario por tener hegemonía en situaciones como importación como producción como siembra está el gobierno bolivariano atendiendo a nuestro pueblo con el tema alimentario nosotros para este fin de semana tenemos previsto para todo el país 991 operativos ya comenzamos hoy viernes con 430 pero tenemos en total 991 operativos en todo el país y vamos a distribuir a distribuir 4956 toneladas de alimentos esto es bien importante porque como usted lo indicaba hace rato esto es aparte del trabajo diario de la misión alimentación recordemos que son 22 mil puntos distribuidos en todo el país y son 48 mil servidores públicos que están al servicio del pueblo para el tema alimentario aquí nosotros con esto es una medida de protección a nuestro pueblo y estamos ahí porque bien importante usted nos lo ha indicado y también una petición también de mi comandante Chávez que la misión alimentación ya que tiene que ver en la cara al pueblo distribuyendo alimentos lo más importante es que nuestros servidores públicos que nuestros mercalitos que nuestros pedagogitos estén bajo la contraloridad social de tal manera que se ajuste la distribución de alimentos y no haya desvío como efectivamente se ha presentado y bueno esas personas que participan en situaciones como esas y son capturados infragantes en esa situación tienen que todo el peso de la ley contra ellos de resto la subordinación de toda la misión alimentación al poder popular a la contraloridad social para una justa distribución de alimentos y evitar los desvíos mi comandante en jefe muchas gracias querido ministro Osorio pendiente mañana pues de mercal abierto yo estaba aquí yo estaba aquí revisando fíjense ustedes el plan de la patria 1.4 el objetivo número 1 ustedes saben que es defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional y el objetivo 1.4 es lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo escrito de puña y letra del comandante Chávez y cuando uno se va que viva Chávez al objetivo fíjense ustedes aquí estaba revisando al objetivo 1.4 punto 6 punto 1 la visión del comandante realmente extraordinaria crear consolidar y apoyar los centros de distribución locales en las grandes ciudades de venta y distribución directa de productos de consumo directo Osorio el plan que aprobamos a final del año pasado y este año tienes que pedirme los recursos para seguir multiplicando todo multiplicando todo todos los sistemas de distribución Mercarme Carrito Pedeval Abastos Bicentenarios y los nuevos y haciendo alianza con inversiones que quieren venir del exterior sabemos de donde que quieren venir de grandes centros de producción y distribución del Brasil y la Argentina vamos a hacer alianza empresas mixtas después dice 1.4 punto 6 punto 1 la expansión de las redes de distribución socialista Mercal Pedeval Bicentenario Mercados Comunales y programas de distribución gratuita 1.4 punto 6 punto 2 fortalecer y modernizar el sistema de regulación social y estatal para combatir la usura y la especulación en la compra y distribución de los alimentos dado su carácter de bien esencial para la vida humana lo que estaba explicando hace unos minutos aquí está plan de la patria plan sagrado que vamos a continuar desarrollando y cumpliendo con el amor y el apoyo del pueblo venezolano buena noticia que nos llega para finalizar desde Chile el compatriota Ángel Aponte venezolano 24 años acaba de obtener medalla de plata en cárate masculino de 84 kilogramos la generación de oro haciendo brillar a Venezuela que viva Venezuela que viva la paz que viva la vida que viva la unión del pueblo que viva Chávez por siempre Chávez vive hasta la victoria siempre que Dios bendiga a todo el pueblo venezolano muchas gracias amén amén gracias buenas tardes a todos